¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Jobsack. Hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos dos grandes invitados. Vamos a recibir con fuertes palmas a nuestro amigo Carlitos Bedoya. ¿Cómo estás Carlitos? Bienvenido. Primera vez aquí en la cocina de Jobsack. Primera vez aquí para poder compartir el mundo maravilloso de lo que es la chocolatería. Es verdad, lo recibimos con palmas a Carlitos Bedoya que llega por primera vez a la cocina de Jobsack, experto chocolatier. ¡Qué bonito suena! Y ahora nos vas a enseñar todo lo que has aprendido Carlitos en estos 12 años de trayectoria y junto a ti está directamente de Colombia, parcerito, nuestro amigo Adrián Sánchez. Adriáncito, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Has llegado de Colombia a nuestro país hace una semanita nada más. Llevo poco, la verdad. Llevo el viernes, llegamos a Perú, me ha parecido muy hermoso. Y presto a compartir y aprender de nuestro chocolatier Carlos Bedoya. Bueno, y también vamos a aprender contigo Chef Pastelero Internacional. ¡Qué lujo! Palmas también para Adriáncito, Adrián Sánchez de Colombia. ¡Qué lujo! El día de hoy el programa va a estar buenísimo. Y cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy, mi querido Berlitos? Hoy hemos traído un tema bien importante para las amas de casa, las amas de casa y las personas emprendedoras que pueden realizar una torta de chocolate. No se necesita tener una batidora, lo vamos a realizar a mano. ¡Buenazo! Sí, a mano, solamente apoyándonos de una batidor, batidor globo, que lo llamamos en el mundo de la pastelería. Buenísimo. Vamos a ir con la receta en un momento, pero antes de anotar los ingredientes, vayan anotando, vayan preparando su lápiz, su libretita para anotar los ingredientes. Pero antes les contamos que, como siempre, aquí en la cocina de Jobsack, estamos regalones. Y tenemos para ustedes una mega super archi canasta con productos Jobsack. ¿Qué te parece esa canastota, Carlitos? Mira todos los productos que tiene. ¡Wow! Tenemos la masa fondant, tenemos lo que son los colorantes, colorantes en diferentes presentaciones, en liposolubles para chocolate, en gel, hidrosolubles para la crema chantilly. ¡Wow! Está super interesante, ¿no? Hay de todo, de todo. Esa mega canasta que puede ser de ustedes, de uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer para participar del sorteo de nuestra mega canasta el día de hoy es, ya saben, compartir nuestra transmisión. Estamos en vivo a través de la página de Facebook de Jobsack. Comentar, también comenten durante nuestra transmisión. Si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, pueden hacerlo, mandar saluditos. Y muy importante, tienen que estar viendo durante toda la transmisión cuántas veces aparecerá nuestro producto estrella. Y hoy, ahí está nuestro producto estrella de la cocina de Jobsack, es el colorante blanco a la grasa. Ahí lo tienen en pantalla, al otro lado. El colorante blanco a la grasa. Fíjense cuántas veces va a aparecer durante toda nuestra transmisión. Ya al final de la edición del programa, ustedes tendrán que responder cuántas veces aparecerá nuestro producto estrella para poder participar del sorteo de nuestra mega canasta de productos Jobsack. Ya lo saben, a compartir y a comentar nuestra transmisión el día de hoy. Y arrancamos entonces, Carlitos. Así es, Jimmy. Entonces, rápidamente vamos a arrancar la receta de la torta húmeda de chocolate. Listo, vamos a anotar los ingredientes. Primero. Aceite, 300 mililitros. 300 mililitros de aceite. A ver. Cobertura de chocolate. Cobertura. Vamos a retomarlo para que noten. A ver, prepárense por ahí. Todavía la señora está buscando su lapicero. Se le acabó la tinta. Señora, no se preocupe. Ahorita le pasamos los ingredientes para que anote y no se le escape ningún detalle de lo que se necesita para aprender a preparar nuestra torta doble chocolate con serigrafía en chocolate. Podemos ir mostrando mientras preparamos la receta. Miren, miren aquí lo que nos han traído nuestros invitados. Carlos, qué hermoso. De verdad, Carlos, lo que vamos a aprender el día de hoy se ve espectacular. Lo podemos ponchar para que vean a detalle. ¿Qué tal trabajo? Es arte, en realidad. Es un arte de la pastelería. Yo creo que todas las personas tenemos ese don escondido, ¿no? Pero a veces tenemos miedo de sacarlo afuera. Pensamos que no nos va a salir bien. Exacto. Entonces, invitamos a todas las personas aquí al taller de la cocina de Yofsac para compartir nosotros los experimentados en la pastelería para compartir un poco de recetas, técnicas, tendencias nuevas de innovación en la pastelería. Es verdad. Los mejores profesores siempre están con nosotros en la cocina de Yofsac. Como siempre, también con los mejores productos. ¿Qué son los productos? Yofsac. Por supuesto. Ahora sí, vamos con la receta. Ya está lista, señor. Bueno, anote los ingredientes para nuestra torta doble de chocolate con serigrafía en chocolate. Ingredientes. Torta doble de chocolate con serigrafía en chocolate. Necesitamos. 900 mililitros de leche fresca. Así es. Leche fresca. 900 mililitros. O en gramos también podrían ser agua. 300 mililitros. 300 mililitros de agua. Así es. Vinagre blanco. Vamos a trabajar con 50 miligramos. Ajá. 50 mililitros de vinagre blanco. Azúcar blanca. 800 gramos. 800 gramos de azúcar blanca. Huevos. Huevos. 6 unidades. 6 unidades de huevos. 10 gramos de sal. Para resaltar un poco la tonalidad del chocolate, ¿no? Para que no sea tan hostigante a cacao. 900 gramos de harina pastelera. Recuerden que tiene que ser harina pastelera. Importante. 900 gramos de harina pastelera. Polvo de hornear. Marca JM Ludafa. Gracias a ellos estamos aquí también invitados a... 20 gramos, ¿no? 20 gramos. 20 gramos de bicarbonato. Bicarbonato de sodio marca Jobsat. Jobsat, ya lo saben. Tenemos la cocoa alcalina marca JM. 150 gramos. 150 gramos. Aceite. Para resaltar la humedad, 300 mililitros. 300 mililitros de aceite. Y para la decoración vamos a trabajar con una cobertura de chocolate. La cobertura blanca con un 10% de manteca de cacao. Marca JM. Ya en su momento vamos a tocar esta. La crema chantilly que vamos a trabajar es la Gold Cream. La mejor del Perú. Crema de chantilly. Perfecto. Crema chantilly sabor a chocolate también de la marca JM. Vamos a enseñar el batido correcto. Y los colorantes a la grasa tienen que ser sí o sí Jobsat. Rojo pasión. A la grasa. Jobsat. El amarillo. Sí. A la grasa Jobsat. Tiene que ser a la grasa para chocolate. Tiene que ser a la grasa. El verde limón también. A la grasa Jobsat. Verde limón a la grasa Jobsat. El colorante blanco a la grasa marca Jobsat. Recuerden, es lo mejor en colorantes. Claro que sí. El colorante negro también marca Jobsat para hacer una especie de salpicados en una serigrafía. Y el blanqueador para masa que en este caso yo lo uso para chocolatería marca Jobsat. Perfecto. Blanqueador Jobsat. Y los nacaraos. Es una tendencia nueva. Los metalizados vamos a usar los marca Jobsat. Vamos a usar el dorado brillante. Es perfecto. Una combinación perfecta para la chocolatería. Nácar dorado brillante Jobsat. ¿Verdad? El nácar oro viejo. Es tendencia en la pastelería también marca Jobsat. El nácar plateado. Siempre va a una combinación, ¿no? En los colores metalizado dorado, plateado y oro viejo. Muy bien. Perfecto. Estos son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy. Mi querido Carlitos, entonces... Arrancamos. Empezamos. Arrancamos. Entonces, las personitas que están conectadas, lápiz y papel, para darle y antemó la receta. Ahora sí, el procedimiento adecuado para hacer una torta húmeda de chocolate. Carlitos, hay que mencionar que la receta que hemos dado es para una torta... Exacto. La receta que hemos dado es para cuatro moldes o cuatro moldes número 22. Pero en este caso, como voy a trabajar con un tazón pequeño, voy a trabajar media receta nada más. Ok. ¿Sí? Va a ser algo más práctico. En casito, ustedes pueden trabajar esa receta y les va a salir cuatro moldes número 22. Muy bien. Ya lo tienen claro. Entonces, empezamos. Importante, importante para hacer una buena torta húmeda de chocolate es cortar la leche. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera se hace correctamente? En nuestra receta nos pide leche, nos pide vinagre, ¿cierto? Entonces, lo que es, aplicamos el vinagre blanco sobre la leche. Instantáneamente va a comenzarse a cortar, ¿no? Este punto para mí es importante, ¿por qué? Porque va a depender bastante la estructura del queque. Cortar la leche, entonces, con vinagre blanco. Vinagre blanco, mira, instantáneamente se ha cortado la leche. Ya, lo que voy a hacer es aplicar en un bol o en un tazón. Si observamos por aquí, mira cómo está cortada ya la leche. Eso es importante para la torta húmeda de chocolate. Me ayuda por ahí, por favor. Luego adicionamos el agua. Esto es práctico, sencillo. El agua. En este caso estoy trabajando con 150 de agua. Y se incorporen bien. Adicionamos la sal. El azúcar. En realidad, para hacer este queque húmedo de chocolate, no se necesita que emulsione, no se necesita batir. Solamente es una mezcla. Tiene que ser una mezcla bien homogénea. Para las personas que no estamos familiarizados con la preparación de esta receta, cuando mencionas la sal, ¿es necesaria la sal para este tipo de postre? Uno, para resaltar bastante la reacción de la cocoa. La cocoa que estamos trabajando es polvo de cacao, una cocoa alcalinizada. Y de cierta manera va a ayudar bastante a que el color del queque de chocolate sea más intenso. Ok, muy bien, Carlitos. Entonces, seguimos con los huevos. Tres unidades. Hay que recordar que siempre tienen que ser huevitos frescos. En la receta te pide seis, pero lo estamos trabajando, recuerden, media receta. Me ayuda por ahí, por favor. Y aquí comienza lo más divertido. A ver. La mezcla, ¿no? Siempre tenemos que mezclar en forma circular. Me gusta tu estilo de mezclar, ¿no? Ahí como que bailando un poquito, moviendo el cuerpo. Claro. Ahí está, ahí está. Habla la música, ahí está. Pero dicen, no, a la pastelería, hay que ponerle ganas, hay que ponerle amor. Esa es la esencia, el toque principal. Un poquito de swing y te sale más rico todavía. Claro. Muy bien. Nuestros amigos ya saben que pueden empezar a enviar sus saludos y comentarios a través de nuestra transmisión. No se olviden de compartir la transmisión de La Cocina de Jobsack para que puedan participar del sorteo de nuestra mega canasta. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Guacho y Barranca, donde ya se estuvieron realizando nuestras clases magistrales. Pronto estaremos, mañana estaremos en Guaral. Así que prepárense amigos de Guaral que llegaremos con nuestros profesores de Jobsack. Hoy estamos en Barranca. Un saludo para todos los amigos de Barranca. Muchas gracias por participar de nuestro evento en Barranca y sobre todo para los amigos de Guacho que estuvieron ayer participando también de las clases magistrales en Guacho. Un éxito. Wow. Siempre con Jobsack ha sido un éxito. Hemos estado compartiendo en varios eventos con el profesor Rafael, con el profesor Hugo. Oscar Roca también. Oscar Roca, un gran amigo también. Si me está viendo, un saludo para Dios, Kitar. Está en clase ahorita Oscar en Barranca. Entonces pasamos a los ingredientes secos. Es importante, los ingredientes secos, antes de aplicar a mi primera mezcla, es necesario mezclarlo y luego tamizarlo. Tamizamos siempre para que el polvo de hornear a veces se disperse bien durante la harina. Muy bien. Entonces, tenemos por aquí el bicarbonato de sodio, Marga y Jobsack. Aplicamos directo a la harina. Este es algo práctico. El polvo de hornear. Jobsack, ¿no? La cocoa alcalina. Gracias a la empresa JM Ludafa, que siempre tiene la variedad de productos para pastelería, para panadería, para heladería y chocolatería. JM Ludafa siempre presente en todas las pastelerías. Este es algo divertido. Bien, ¿te gusta saber? Allá, dándole su movimiento, chinchualón. Comodita de hombro también. Así es. Entonces, mezclamos bien para luego tamizarlo, ¿ya? Es importante, sí, tamizarlo. Antes de aplicarla en nuestra primera mezcla, es necesario, ahí me ayuda por ahí, Adrián, tamizarlo. Para hacer un poquito el conocimiento que la empresa JM Ludafa siempre está trabajando de la mano con la empresa Jobsack. Trabajamos nosotros bastante en lo que es la chocolatería artística. Como hemos tenido algunos trabajos que se puede aplicar los colorantes Jobsack, ¿no? Siempre lo que buscan es la excelencia en cuanto a los resultados de lo que ustedes preparan, pero para hacerlo, para lograrlo, no solo necesitan la experiencia, sino también utilizar productos de calidad. En este caso, ¿recomiendas el uso de los productos Jobsack? De la marca Jobsack, sí. Para que siempre he estado en competencias de pastelería. Hemos estado compartiendo justamente con Adrián en Ecuador. Gracias a Dios fuimos campeones, ¿no? El año pasado, y hemos llevado estos colorantes Jobsack para poder trabajarlo en lo que es chocolatería artística, en lo que es bombonería fina. ¿Y qué tal les fue? En videos espejo. Un éxito. Primer lugar. Buena, claro, pues, primer lugar. Gracias a la experiencia que tienen a usar los productos Jobsack. Ya lo saben, lo dice Carlitos Bedoya. Así es. Entonces, por aquí ya tenemos media parte. A ver. Siempre tamizarlo, porque a veces en este clima, ahora que está bastante húmedo Lima, el polvo de hornear tiende a comprimirse, ¿no? A coger humedad bastante. Entonces, por seguridad, siempre tamizamos. Y de cierta manera también va a generar un poco más de volumen a mi queque. Carlitos, hay una pregunta. También empezaron a llegar las preguntas de nuestros amigos de la cocina Jobsack. Naxi Kamazka dice, ¿sólo puedo hacer con harina pastelera o se puede usar harina preparada? Es un temita bien importante que tienen que conocer. Harina preparada ya te viene emulsionantes en polvo y ya adicionados a esa harina. Y hay que ver también el tema de costos. Si yo uso una harina preparada, es un poco caro, la harina pastelera no. La harina pastelera está casi a mitad de precio. Entonces, siempre que queremos hacer negocio, las amas de casa, las pastelerías, siempre trabajamos con recetas tradicionales sin usar harina preparada porque ya viene incorporado el polvo de hornear, unos leudantes en polvo también. Entonces, no recomiendo mucho yo, ¿no? El tema de costos también va a superar su costo de producción. Harina pastelera. Pastelera. Harina pastelera. No harina preparada. Harina preparada, a esta receta tendríamos que modificarlo, ¿no? Y lo ideal no es eso. Muy bien. Gracias por todas sus preguntas. Pueden seguir consultando y mandando saluditos como Rocío. Jillian Gamboa dice, Jobsack, 100% recomendable. Tú sí sabes, Rocío. Estamos de acuerdo. Muy bien. Seguimos con la preparación. Entonces, por este lado, los ingredientes líquidos, la primera parte, la idea es que el azúcar se disperse bien y la clara de huevo o la yema de huevo empieza también a dispersarse y hacer una textura líquida. Obteniendo esta textura líquida, ya a mí sí es necesario adicionar los ingredientes en polvo, que por aquí Adrián ya lo tiene ya tamizando. ¿Podemos mostrar para que lo vea? La cámara y la puedes tomar. Ahí está. Tiene que ser bien líquida. Así es como tiene que quedar, ¿no? Sí. El hilo de los huevos de la clara ya se ha dispersado bien. Ajá. El azúcar también ya no lo siento, ya se ha diluido por completo para adicionar los ingredientes secos. Muy bien. Un buen queque de chocolate y me hay que recordar que es importante la cocoa. Nosotros tenemos una cocoa, la marca JM, una cocoa alcalinizada, es polvo de cacao, 100% polvo de cacao. Una cocoa donde tiene aroma, tiene textura, tiene sabor, tiene olor y color. Ya en su momento vamos a partir para que usted pueda degustar. Claro, eso queremos, eso queremos. Algo fenomenal. Hoy tenemos invitados, así que tiene que alcanzar para todos, Carlitos. Así es. Entonces, tenemos por aquí nuestros ingredientes secos e incorporamos a la primera mezcla en dos partes. En dos partes. Y hacer la mezcla homogénea. Esto es algo rápido, ¿no? Lo pueden hacer en sus casitas, en su cocina artesanal, cocina normal que tienen. Lo pueden hornear. Es importante también, Jimmy, el horno, la temperatura. La temperatura para hornear este queque es una temperatura baja, de 145 a 150 grados. No es aplicar los 170 grados, lo cual me va a salir como un volcán el queque, ¿no? Entonces, temperatura baja siempre. A ver, 145 a 150 grados. Muy bien. Carlitos, una buena alternativa también que se podría utilizar para los amigos que están conectados a la cocina de Jobsa, que es reforzar con la esencia de chocolate Jobsa, que también la tenemos aquí a la mano. Lo podemos trabajar la esencia en otros sabores de queques, pero en este sabor, como estamos trabajando chocolate puro, no sería mejor. Pero hay preparaciones. Para el de vainilla, perfecto, claro. O un bizcocholo de chocolate, sí, también perfecto. Siempre podría ser una buena opción entonces para los amigos que deseen hacerlo, utilizar y reforzarlo con esencia de chocolate Jobsa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Aquí lo tenemos entonces, ya lo saben. Y, ah, no se olviden, mientras estamos haciendo la mezcla aquí, Carlitos, les recuerdo a nuestros amigos de Guaral. Prepárense, amigos de Guaral, porque mañana jueves 6 de junio estaremos con una clase. Clases magistrales, ahí las tenemos. Clases en Guaral, torta infantil de muñeca LOL, festival de tortas, clase magistral de tortas de boda. ¿Quiénes van a estar presentes? Prepárense. Van a llegar a Guaral, Hugo Aparicio, Oscar Roca y Rafael Hurtado. Ahí están las clases en Guaral. Saludos, saludos a Rafaelito, a Rafael Hurtado. A las 5 comienza la clase de Rafael hoy en Barranca. A los amigos de Barranca, gracias a ustedes por participar de la clase que ya empezó en Barranca. Estaba Oscar Roca hace un ratito. Rafael Hurtado va a empezar a las 5 su clase en Barranca. Y mañana nos vamos a Guaral. Una gira exitosísima por el norte, chico. Estuvimos en Guacho también. Muchas gracias y un saludo para todos los amigos de Guacho que participaron de nuestras clases. Muy bien, ¿cómo estás? Continuamos con el procedimiento de nuestra torta humedad de chocolate. Bueno, ya los ingredientes se han mezclado bien. Ya los ingredientes secos con los líquidos ya están bien mezclados. Es momento para adicionar el aceite. El aceite siempre va a proporcionar una buena humedad a nuestro queque durante el pasar de los días. Este queque normalmente te está durándote 7, 8 días sin nada de uso de preservante porque yo ya estoy usando vinagre blanco. El vinagre blanco de cierta manera es un preservante natural, así como la sal también. Hasta 8 días puede durarnos. Sí, 8 días. En este clima, perfecto. Pero sí recomiendo bastante. Una vez hecho el queque, hay que tratar de cubrirlo con una bolsa film o bolsas plásticas y tenerlo en ambiente frescos. Lo podemos refrigerar también. Claro, buenísimo. Listo, Jimmy. Ya tenemos por este lado entonces nuestra mezcla de queque de chocolate. Carlos, aquí quieren ver todos los detalles. ¿Podemos mostrar un poquito a la cámara para que vean cómo está quedando? Ahí lo tenemos. La textura tiene que ser líquida. Y un color intenso también que se logra. Sí, eso es gracias a la cocoa. La humedad, la pone el aceite. Estoy usando harina pastelera. ¿Color? El sabor, el olor. A ver. A chocolate. Uy, qué rico. Buenazo. Y lo que mencionaste también, ¿no? Si se desea hacer un queque de... Un bizcocho. Podemos trabajar con la esencia. Podemos utilizar la esencia de chocolate Jobsa, que también te va a servir para reforzar el sabor. Buenísimo, Carlitos. Listo. Entonces, pasamos a los moldes. Mira, a ver. Recuerden, el tiempo de horneado depende del tamaño del molde. En este caso, como he hecho dos... Media receta me ha salido dos moldes número 22. La temperatura del horno, hay que recordar, 145 hasta 150 grados de temperatura durante aproximadamente 50 minutos a una hora. ¿Ve? ¿Ve? Receta exacta, medida exacta. En casa, la receta que les dimos, recuerden que es para... Cuatro moldes número 22. Muy bien. Mira, a ver. Tenemos aquí por este lado, entonces, dos moldes, media receta y lo llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo más o menos, Carlos? 50 minutos a una hora. 50 minutos a una hora, pero ya nos dio hambre acá. Mucho tiempo, Carlos. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué haríamos para que salga el toque acá? Ya, lo llevamos esto al horno. Adrián se encarga con eso. Vamos a pasar a ir desarrollando lo que es el tema del arte. A mí me encanta esta límita de la chocolatería porque es el plus, es la elegancia que le da un pastel a un postre, a una torta. Ahí lo tenemos. Lo que es la chocolatería artística. Y para usar la chocolatería artística tenemos que tener colorantes... ¡Jobsack! No, creo que no escucharon. ¿Qué colorantes necesitamos para la chocolatería artística? ¿Colorantes? ¡Jobsack! Ahora sí, ya están atentos. Si no, no hay chocolate para ustedes. Entonces, oye, ¿sabes qué? Anoten, por favor, Caterin, porque nos están pidiendo clases en el cono este. ¿Cuándo vamos a Lima este? Tú eres de Santa Clara, me contabas. Exactamente, de Carapongo. ¿De Carapongo? Claro. Claro, ya hay que ir anotando en la agenda para este año. Nos vamos a Lima este, me llevan ya. Así es. Entonces, para comenzar a trabajar la serigrafía de chocolate es importante tener un buen colorante. Ya saben que es el colorante Jobsack. Y trabajar con una cobertura de chocolate muy buena. La mejor del Perú y la mejor de Latinoamérica, se podría decir. Que es la marca Golbit. Aquí la tenemos, ahí está. Aquí tenemos la cobertura Golbit, para hacer reconocimiento. Una cobertura sucedánea. Para hacer cobertura tiene un 10% de manteca cacao. Y sus sabores se predomina más a chocolate, ¿no? A diferencia de otras marcas. Esta es la mejor en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. Estamos entrando también al mercado de Guatemala y al mercado de Panamá. Entonces, vamos a trabajar lo que es la chocolatería artística. Tema de serigrafía de chocolate. Entonces, vamos a usar colorantes a la grasa. Voy a usar colorante rojo. Jobsack, ¿no? Jobsack. Tienes que ir a la mano con buenos colorantes, que sepas que te van a funcionar. Me encantan estos colores, Jimmy. El verde limón, perfecto. ¿Sabes cuántas variedades de colores a la grasa tenemos, mi querido Carlitos? 23 colores. 23 colores a la grasa. Una gran variedad para hacer los diseños, los productos que tú desees. Puedes hacer volar tu imaginación con la gran variedad de colores colorantes a la grasa, Jobsack. Y en cuanto a Nacarados, llegamos hasta 29 colores distintos. Una gran variedad de colores que te ofrece Jobsack. ¿Sabes? Tiene, Jimmy, te cuento. Me encanta el color dorado que tiene Jobsack. Trabajo con moldes. Me encanta bastante la chocolatería. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y este dorado es perfecto, ¿no? Perfecto. Hace una buena combinación en un postre de fondo oscuro. Por este lado tenemos unas fajitas, nacaradas. Qué bonito queda, de verdad. Es todo puro chocolate, ¿no? Te das cuenta que la imaginación lo tienes que transmitir sobre un dulce, sobre un postre. Esta fajita, ahí que lo pude ponchar. ¿Has trabajado con Nacarados y Jobsack? Nacarados y Jobsack. Este es el oro viejo. Aquí está, mira. Está perfecto, ¿no? El detalle. Ay, qué bonito, ¿no? Entonces. A ver. La cobertura de chocolate, gracias a la empresa JM Ludafa, que gracias a ello que estoy presente acá, hablemos un poquito que tiene un abanico de productos para la industria pastelera, ¿no? Cuatro países donde estamos ubicados. Tenemos desde una cobertura de chocolate, polvo de hornear, que ustedes han visto, que se trabaja para la torta huma de chocolate. La cocoa, tenemos rellenos, rellenos, queso crema. Tenemos la crema chantilly, única, peruana, doble chocolate, que la vamos a batir también. Muy bien. Y la cobertura de chocolate, tenemos la blanca, tenemos la de leche y la bitter. Perfecto. Entonces, la manera correcta para trabajar la chocolatería artística y hacer lo que es el serigrafiado es primero saber bien el fundido. Esta cobertura es práctico, rápido, porque aquí mismo te menciona, te dice, no necesita, aquí mismo te dice, ven, no necesita, derrite rápido, buena fluidez y no necesita templado. Para ser chocolateros, yo siempre recomiendo a todas las, hay personas que me siguen en las redes sociales, en la página y me preguntan, ¿no? Me dice, pero profesor, a usted su chocolate le sale con un brillo espectacular. Me dice, le echa aceite o le echa alguna manteca de cacao. No es necesario, ¿no? No es necesario cuando uno sabemos manejar las temperaturas. Ok. Las temperaturas adecuadas y obviamente también hay que trabajar con unos buenos colorantes liposolubles que vienen a ser... Jogsack. Jogsack, claro. Porque hay colorantes que no se puede adicionar a una cobertura o un chocolate. Ya has probado con otro tipo de colorantes y no te da el mismo resultado que utilizar los colorantes Jogsack. Para que siempre he trabajado acá con Jogsack, con los profesores, hemos estado en el salón del chocolate, que ya se viene también pronto, vamos a estar presentes en el salón del chocolate. Qué bueno. Vamos a participar en una competencia de escultura de chocolate y ahí van a ver los trabajos que se hacen con los colorantes, ¿no? La maravilla. Ya ganaste, ya ganaste, Carlitos. Vamos a ver, vamos a probar suerte porque hay buenos competidores, ¿no? Hay buenos competidores acá en Perú. Tenemos al gran Michael Ruiz, Elvis Maita, Jorge Zamudio, Carlitos Matius. Hay un montón reconocido del Chef Juan Carlos también. El Chef Juan Carlos, claro. Es importante lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que la experiencia que ustedes tienen, que tú tienes también, plasmarla de la mano con buenos productos, productos de calidad que van a hacer que el resultado sea magnífico, ¿no? Claro, hay una confianza plena de uno cuando va a trabajar chocolatería, ¿no? A veces puedes trabajar en lugares donde hace bastante calor o en lugares donde hace bastante frío. Entonces, si tú manejas bien las temperaturas y manejas buenos colorantes que son tolerantes a la grasa, entonces hay una confianza plena en uno y vas de hecho que te va a salir el producto bien. Y no lo digo yo, no, 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 lo dice Carlos Bedoya, Carlitos de lo máximo. Tú sabes, Carlos, un maestro. ¿Te ayudo? Yo te ayudo, a ver. Abrimos estos un poco. Entonces, los colorantes lo que tenemos que hacer es, primero, para tener un buen brillo, un buen resultado en el producto terminado es, la técnica que yo trabajo es con alcohol. Yo trabajo con alcohol de 96 grados. Presta tu tijera porque no va a quedar toda la tarde. Alcohol de 96 grados. 96 grados. En los colorantes que voy a usar es color negro, verde limón. Rojo pasión. Rojo pasión y amarillo. Primera parte. Nos están haciendo preguntas, ya saben, no se olviden de hacer sus preguntas, compartir también nuestra transmisión. Don Nora Jiménez dice, profesor, ¿cuál es la diferencia entre harina pastelera y harina panadera? Buena pregunta. Es importante no solamente dedicarme a la chocolatería, a los postres, ¿no? Es importante conocer las harinas. Si bien es cierto, en Perú tenemos tres tipos de harinas. La harina pastelera, tenemos la harina panadera y tenemos la harina panetonera. Cada harina va designado a una función. La harina pastelera, para yo hacer un queque, yo no necesito tener una miga. Que la miga le da al pan, que es el gluten. Entonces, la harina pastelera lleva menos dosificación de gluten. La harina panadera lleva un término medio, si hablamos en porcentajes, la harina panadera lleva entre un 8 hasta 12% de gluten. Porque el pan yo necesito que tenga, que el pan es tenaz, ¿no? La miga es fuerte. Para el panetón es mucho más, ¿por qué? Porque tenemos tamaño, entonces tiene que llevar mayor porcentaje de gluten. Pero para la pastelería, no. Ah, perfecto. Para la pastelería, no. Pero en el hipotético caso que tienen harina panadera y ustedes quieren hacer queque porque, wow, no encontraste en la distribuidora o en el lugar donde compras, no encontraste la harina pastelera, a la harina panadera lo puedes ayudar para tener una buena estructura en el queque con fécula, fécula de maíz, maicena o chuño también para ablandar esa textura de la miga, ¿no? Para debilitarlo un poco y tu queque salga perfecto. Muy bien, muy bien, Carlito. De verdad que estamos aprendiendo mucho contigo. Gracias por las respuestas. Sigan haciendo sus consultas a través de la cocina de Jobsack. Discúlpame. No te preocupes. Entonces, para hacer un poco de chocolatería artística, importante es manejar, yo trabajo con alcohol de 96 grados, trabajo con unas micas A4, mica cristal o mica de anillado, que lo llaman, papel toalla, es básico, básico. Necesario. Necesario para poder trabajar. Carlito, mientras te vas alistando, me das un segundo, por favor, para anunciar una clase que tendremos aquí en Lima, en Osar y Store, en el Cercado de Lima, ahí tienen la clase, anoten, por favor, amigos, el martes 11 de junio, martes 11 de junio, a las 3 y 30 de la tarde, clase torta de Baby Shower con el profesor Rafael Hurtado, no, con clase modelo Smoking, ahí está, lo estamos viendo, clase modelo Smoking con el profesor Hugo Aparicio el martes 11 de junio, ahí tienen la fecha y la hora, a las 3 y 30, modelo Smoking, está, se ve buenísimo, con Hugo Aparicio en Osar y Store, Cercado de Lima, ingreso 5 soles y presentas un producto Jobsag. Buenísimo, ahora sí, Carlos. Entonces, Jimmy, ya tenemos por aquí listo, yo siempre refuerzo, por más que la mica pueda estar nueva, yo siempre refuerzo en la limpieza, porque eso depende bastante del brillo del chocolate, de la serigrafía, ¿no? Entonces, una vez limpiado las micas, lo que hago es hacer una mezcla de pinturas. Esta técnica le sirve para todos los chocolateros que normalmente han estado trabajando, pintando a la cobertura y a veces no alcanzábamos el tono adecuado, el tono que buscamos. Entonces, lo que yo trabajo es lo siguiente, alcohol de 96 grados, tenemos por este lado, y los colorantes, los mejores del Perú, ya saben, ¿no? Jobsag. Jobsag. Y obviamente tener una buena cobertura de chocolate, la marca Goldbeed es la mejor en chocolate, ¿no? En este caso vamos a usar amarillo a la grasa. Muy bien. Esta es una especie de hacer unas pinturas. ¿Ve? Amarillo. Tenemos por este lado, tenemos el rojo pasión, un color perfecto, cantidad necesaria, no es una medida exacta, ¿no? La idea es, en la chocolatería uno tiene que ser creativo, tiene que ser innovador, artista, ¿no? Vas calculando, ¿verdad? Las imaginaciones tienen que plasmarse en un chocolate. Colorante negro. Voy calculando la cantidad que voy a usar y el verde limón. Carlos, nos pregunta Irene Monedero Franco, profe, ¿los colorantes a la grasa solo son para el chocolate? No. Básicamente lo trabajan también para la masa elástica, la masa fondant, dependiendo del diseño que van a realizar, ¿no? Y hoy en día que se está poniendo tendencia también recién acá en Perú es el chocolate plástico. El chocolate plástico, trabajar con estos colorantes es, wow, eso es perfecto. Se le puede dar varios usos entonces a los colorantes a la grasa Jobsack, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo, mira, tenemos los brillos, los baños tipo espejo, unas manzanitas, es postre, no es manzana real, es un postre que ya en su momento lo vamos a partir también, y el tallito, las hojitas, es puro chocolate. Perfecto, muy bien, Carlitos. Y seguimos por aquí, los colorantes metalizados. Jobsack, ahí está, el metalizado Jobsack. Los nacaraos, tenemos por aquí el oro viejo, las cantidades, como menciono, es necesario, dependiendo qué vas a usar. Tenemos por aquí el dorado, el perfecto color, que hace una combinación perfecta con los fondos oscuros, y lo que es el plateado. Plateado. Nos siguen llegando las preguntas, Carlos. Carmen Cabanillas dice, profe, se está escuchando que para teñir el chocolate también se puede aplicar tinte en gel, ¿qué hay de cierto? Tiene una duda, nuestra amiga Carmencita. Mi recomendación es no. Siempre cuando hay una combinación del gel, de cierta manera tiene agua, con el chocolate no se va a mezclar bien. El primer defecto que vas a tener es que se va a entrecortar. Ah, ok. El chocolate se va a hacer en forma de pasta, y para este tipo de trabajos no te va a dar resultado. Lo recomendable, ya lo mencionaste, colorantes a la grasa. El gel lo podemos usar para glaseados, para ganaches, ganache blanco, o brillo espejos, o también la crema chantilly, para lo que son los macarrones, aquí tenemos unos macarrones también que hemos trabajado, que hemos traído un poco de modelitos, lo puede trabajar lo que es el gel, pero para el chocolate no te recomiendo, trabajar solamente en liposolubles, polvo. Muy bien. Entonces, pasamos a mezclar. A cada vasito le voy aplicando la cantidad que yo, la cantidad del colorante que apliqué. Es un TPT, ¿no? El alcohol. Un tanto por tanto, tanto por tanto de alcohol, y colorante metalizado, y colorante a la grasa. Hoy estamos trabajando con siete tipos de colorantes a la grasa. De las 23 variedades que tenemos, los colorantes a la grasa Jobsack, ya lo saben. Y no se olviden de compartir nuestra transmisión en vivo, comentar también, y estar atentos a cuántas veces aparece nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack, para que así puedas participar del sorteo de nuestra mega super archicanasta Jobsack. Ahí está, de esa canastota que la vemos en pantalla. Puede ser tuya, y te preguntarás, ¿qué hago para llevármela? Ya lo sabes. Comparte nuestra transmisión de manera pública, comenta, y atenta, ¿cuántas veces aparece nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack? Carlitos, continuamos. Continuamos entonces, Mimi. Por este lado, ya tengo ya con el alcohol una vez mezclado, pero tengo que reforzarlo, y que se pueda mezclar bien. Entonces, me ayudo con un procesador pequeño, que se usa la mayoría en cafetería. Rapidísimo, ¿no? Ahora rapidísimo. Mezclado el amarillo. Limpiamos, ahí está. Limpiamos. Vamos haciendo escala de los colores que voy a usar, por ejemplo, el amarillo combina bien con el verde limón. Con el verde. ¿Dónde pueden conseguir este material, este producto que estás utilizando? Bueno, en Mercado Central encuentran, en el segundo piso, o también en la tienda de Osari Store, allá en Mercado Central, ahí lo pueden encontrar. Lo pide como un, como un mezclador para café, que es bueno que yo lo doy uso para lo que es la chocolatería. rojo. Muy bien, siguen llegando los saludos. Anacé Pinedo del Águila dice, lo máximo, Jobzak, me encantan sus productos. Muy bien. Anacé, Dani Melisa, saludos desde Chiclayo. Dani, un besito para ti, un saludo. Para todos los amigos que están conectados a la cocina de Jobzak. Fiorella Gamarrese, ya compartí la clase en dos grupos. Sigue compartiendo Fiorelita para que puedas ver la posibilidad de llevarte nuestra mega canasta Jobzak. Listo, entonces pasamos a los metalizados. Aunque los metalizados yo creo que este Jimmy es más fácil de mezclarse con el alcohol, ya no necesita pasarle por un procesador. Esto es más práctico. Me encanta trabajar por eso. Con los metalizados de Jobzak. Y por aquí tenemos el oro viejo. Bueno, mis colores favoritos, colores primarios, yo creo que los puedo sacar. Bien intensos, ¿no? Así es. Ahora vas a ver lo que es el acabado que vamos a realizar. Entonces, siempre me tengo que apoyar con unas cuantas micas para no poder dañar a mi compañero que está ahí trabajando bien concentrado. Esto es artesanal, esto es práctico para los chocolateros. Atentos, atentos. Lo que hago es empaparme el dedo. Obviamente estoy trabajando con guantes. Empapo mi dedo y empiezo a hacer unos pequeños salpicones. Antiguamente que hacíamos, pintábamos al chocolate con el colorante, pero a veces no alcanzábamos el tono. O en todo caso, comprábamos unas micas transfer, ya con el diseño realizado, impreso. En lo cual, el costo es muy caro. ¿No? A veces en la pastelería uno tiene que ser creativo. Entonces, lo que yo voy haciendo aquí es un transfer artesanal. Una plantilla donde yo voy a aplicar mi chocolate y voy a trabajarlo en diferentes modelos. Muy bien, Carlitos, estamos atentos a todo lo que estás haciendo, trabajando con los colorantes a la grasa Jobsack. Ya saben que tenemos 23 variedades en cuanto a colorantes a la grasa Jobsack. El colorante verde igual, de la misma manera. Pequeños salpicones. En este mismo efecto, yo puedo trabajar para los bombones, puedo trabajar para las micas, hacer diferentes tipos de cortes. Aquí no se necesita tener una máquina especial para sacar diseños, ¿no? Entonces, todo es artístico. La chocolatería es arte, es creatividad. El rojo. ¿Te lo sostengo para que sea? Sí, por favor. Perfecto, mi querido Carlos. Hay que, depende también bastante del, del fondo, de la decoración de torta, ¿no? Por ejemplo, estos colores van a hacer contraste bien con, con una crema de chocolate que vamos a trabajar. Ve ahí, poco nada más. ¿Listo? Continúo con lo que es el color negro. Para terminarlo. Esta es una de las tantas técnicas en la chocolatería que existe, Jimmy. Puedo usar, cepillitos, puedo usar, brochitas. Perfecto. Ahí nomás. Entonces, lo que aquí hemos realizado es, una plantilla, un transfer artesanal, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ahí lo tenemos. Perfecto. Listo. Ahora, les explico. El alcohol, lo que ha, el trabajo del alcohol es que, transportar el colorante en polvo, sobre la mica. El alcohol, llega hasta aquí, y luego, chao. Queda solamente impregnado, el colorante a la grasa. Ok. Ya. Perfecto. Para luego, eso es de unos 5, 6 minutos, mientras vamos haciendo otra plantilla, va evaporándose el alcohol, para luego aplicar lo que es la cobertura de chocolate. Hay que recalcar también en el método de fundido de la cobertura de chocolate. Adrián está trabajando, ya se está adelantando un poco. En el fundido se tiene que trabajar la cobertura Goldbit de 30 en 30 segundos en el horno microondas. Recuerden que cuando trabajamos chocolatería artística, no es necesario tener un termómetro. Hacer los termómetros, bueno, hay diferente precio, ¿no? Puedes tener uno de láser, uno de aguja, pero no es necesario. Si tú dominas las temperaturas sobre la palma de la mano, o dominas tu temperatura corporal, lo puedes realizar sobre cualquier tipo de mesa, ¿no? Puede ser mármol, puede ser melamine, puede ser inclusive de granito, ¿no? Que es más frío. Colocas entonces la cobertura de chocolate en una bolsa transparente, y a 30 segundos... 30 segundos, lo que hace Adrián es de 30 en 30 segundos, va ayudando, va ayudando a la cobertura que se pueda diluir. Lo vas a cantar viendo cómo va quedando, ¿no? Exacto. No es necesario, por ejemplo, aquí tiene a Adrián, mira, no es necesario alcanzar una temperatura alta. Entonces, como estamos trabajando con una cobertura sucedánea, es solamente importante, mira, tócalo, debe estar en un aproximado de 38 grados, para ser exacto, no llega a los 40. Eso es lo que es en el fundido. Muy bien. Ya saben, amigos, pueden seguir haciendo sus preguntas, sus consultas, a nuestro fanpage, estamos en vivo en la cocina de Jobsack, aprendiendo con Carlos Bedoya y Adrián Sánchez, directamente de Colombia. Así es. Ya está. Entonces, le tocó el turno a los colores metalizados, en la misma técnica. Recuerden que estos detalles que estoy trabajando aquí, me van a servir para el detalle final, el detalle final de la torta. hoy en día, hoy en día, te comento que la pastelería en Perú se ha evolucionado bastante, ¿no? Así como también la panadería. Perú ahorita está entre los mejores de Latinoamérica en pastelería. Bueno, también Colombia, igual a mi gran amigo Adrián, que siempre en Colombia está en la innovación de la pastelería. Vamos muy bien. Y lo bueno en este caso de la cocina de Jobsack es que todos los miércoles tenemos a expertos, a profesionales como Carlos Bedoya, que comparten sus conocimientos con todos ustedes. Y también tenemos nuestras clases. Por ejemplo, recuerden que este 11 de junio, martes 11 de junio, tendremos una clase de modelado de smoking con Hugo Aparicio. Martes 11 de junio a las 3 y 30 de la tarde en Osari Store, cercado de Lima. Para ingresar solamente tienes que presentar un producto Jobsack y 5 soles. Y podrás aprender, ahí está, a realizar este modelo smoking de Hugo, con el profesor Hugo Aparicio. Martes 11 de junio a las 3 y 30 de la tarde en Osari Store. Ya lo saben, amigos. Bueno, ya una vez diseñado los transfer artesanal, vamos a pasar a hacer la aplicación de la cobertura y el atemperado adecuado también de la cobertura sobre la mesa y sobre la mica. Los colores metálicos, ¿cuáles fueron los que utilizaste? He usado lo que es el plateado, el dorado y el oro viejo. Perfecto. Muy bien. Entonces siempre hay que trabajar con el alcohol para desinfectar bastante. Ponemos otro guante. Este es el momento divertido también que yo lo llamo en la chocolatería, porque sientes la temperatura del cacao sobre tus manos y te imaginas la originalidad de la parte de nuestra Amazonía, de la selva, de la selva central, de San Martín. ¿Listo? Muy bien, Carlos. Siempre es recomendable cuando vamos a trabajar en chocolatería, trabajar con unos guantes y así poder resaltar bastante el brillo del chocolate. Si yo puedo trabajar en el contacto directo con la mano, a veces me quedan las huellas, pegadas, impregnadas sobre el chocolate. Entonces no recomiendo eso. Siempre trabajan con unos guantes. Buen tip, usar los guantes. Sí, sí. Perfecto, Carlos. Genial. Entonces, es más práctico trabajar la cobertura de chocolate sobre bolsas plásticas, porque yo siento la temperatura, ¿no? Yo siento en mi mano, en la palma de la mano, la temperatura. Entonces, como chocolatero, yo recomiendo bastante, al momento que van a realizar este tipo de trabajos, analizar bien el ambiente donde vamos a trabajar. Aquí en Lima ahora estamos llegando casi a los 12 grados, 18 grados, entonces está haciendo frío y la mesa, por ejemplo, donde voy a trabajar está frío, entonces tengo que atemperar. La temperatura, si hablamos en números de temperatura, la cobertura se está trabajando entre 30 a 32 grados. Es su temperatura adecuada para trabajar la chocolatería. Pero entonces, como yo siento que está en unos 38, 40 grados aproximados, lo que vamos a hacer es atemperar. Uno, bajar la temperatura de la cobertura y subir la temperatura de la mesa. ¡Caramba! ¡Tips! ¡Qué bien, Carlos! Siempre tenemos que tener en cuenta. Que aprendemos, aprendemos muchísimo. Aquí en la cocina de Jobs, aquí lo estamos haciendo con Carlos Bedoya. Carlos, nos pregunta Karen Carbonell, al momento de mezclar los colorantes a la grasa, ¿siempre tiene que ser con alcohol o puede ser agua? Nos dice. No, 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 no. Recuerden que estamos trabajando con colorantes liposolubles. Son tolerantes a la grasa y el chocolate es grasa y nunca puedo mezclar el agua con el chocolate, ¿no? Porque me va a formar pasta. El enemigo del chocolate es el agua. ¿Tiene que ser alcohol? ¿Qué tipo de alcohol? ¿Cuál que usaste? Ahí está, buena pregunta. Alcohol de 96 grados. En la farmacia se encuentran alcohol de 70 grados, pero tiene 30 grados de agua. Para este tipo de trabajos no me resulta. Se va a evaporarse, sí, pero va a tardar bastante. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que trabajen con el de 96 grados. Muy bien, muy bien, Carlos. Porque la evaporización va a ser mucho más rápida. Sí, entonces, atemperamos la mesa. Guau, ya está llegando a su temperatura que yo estoy buscando, ¿eh? Si tocamos esta parte con esta parte, ¿dónde siente más frío? Aquí. Claro, ¿no? Entonces, siempre hay que atemperar. Igual la cobertura también, el chocolate. Se va enfriando un poco. Va bajando la temperatura. Esta misma técnica se usa para elaborar esculturas de chocolate. Con esta cobertura Goldbeed, el año pasado, comentamos un poco, yo tengo un grupo que se llama Fusión Berupastri, un grupo de chocolateros, que hemos realizado la pasarela de escultura de chocolate en el Salón del Cacao. Qué bonito. Estuvo acá en el Centro de Convenciones. Igual este año también vamos a participar en la competencia. ¿Cuándo es la competencia? ¿Cuándo es la competencia? Es del 11 al 14 de julio, en el Centro de Convenciones Jockey. Igual, Joffsack va a estar presente, porque sí o sí vamos a trabajar con sus colorantes, porque son los mejores, ¿no? Buena, Carlitos. Y con la cobertura Goldbeed. Genial, va trabajando de la mano. Muy bien. esto, mira, ya ha bajado su temperatura, 35 grados para ser exacto, igual seguimos bajando. Esta ya está un poco más. Carlos, nos estaban preguntando, si no tuvieran este mezclador de café, ¿de qué otra manera se podría mezclar el colorante a la grasa con el alcohol? Con un tenedor, unos cepillos, unas brochetas. Ok. La idea es que el colorante se disperse bien en el alcohol. Muy bien. Ahí estamos aprendiendo. Esto es importante, ¿no? Manejar la temperatura, porque si no, corro el riesgo de que en la mica solamente se cristalice la parte de abajo, o la parte de la superficie nada más. Entonces, siempre es atemperar el espacio o la mesa donde voy a trabajar, como también mi cobertura de chocolate. Por ahí tenemos una reglita, la maleta creo que tenemos. Sí. Bueno, carritos, vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los amigos de Barranca. Ya saben, amigos de Barranca, hoy ya empezó la clase en Barranca. Así que un saludo para ustedes. Gracias por participar. A los amigos de Guacho también. Muchísimas gracias. Ayer un éxito a las clases en Guacho. Y amigos de Guaral, no se pongan tristes, porque tendremos una extraordinaria clase. Mañana jueves 6 de junio vamos a aprender a hacer torta infantil de muñeca LOL, festival de tortas, y clase magistral de torta de bodas. ¿Quiénes van a estar en Guaral brindando estas clases? Hugo Aparicio, Osquita Roca y Rafael Hurtado. Mañana jueves 6 de junio en Salón VIP. Anoten la dirección. Calle Los Geráneos 402 frente a Los Bomberos. Ya lo saben amigos del Norte Chico de Guaral. Mañana no se pueden perder esas clases, esas clases espectaculares que tendremos gracias a Jobsack. Entonces tenemos por aquí, mira, el chocolate ya en una temperatura adecuada. Es verdad. Debe estar 31 grados para ser aproximados. Si tenemos un termómetro por ahí, creo que lo medimos la temperatura. Ahí tenemos en la maleta. Para ser exactos, siempre me gusta tener la seguridad. El aproximado es de 30 a 32 grados. Tú ya puedes calcular o saberlo al tacto. Claro, como ya tengo práctica, yo ya lo sé, esto no pasa de los 33 ni menos de los 30. ¿En casa cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden estar seguros? Un tip que siempre digo, manejamos nuestra temperatura corporal es que es aproximado de 33, 34 grados. Entonces vamos nos guiando con eso. Nos tocamos el pulso y según a eso, vamos tocando el chocolate. Ok, ya. Y si tienen un termómetro, lo pueden medir. A ver. 32 grados. 32 grados. Muy bien. Óptimo para poder trabajar. 30, 32 grados. Lugares donde hace calor, donde a veces en las pastelerías tienen el horno al frente y a veces es un poquito complicado trabajar la chocolatería. Entonces lo que tienen que hacer es ahí bajar la temperatura lo más frío posible, pero que esté líquido. Que esté líquido lo más frío posible. Pero en lugares donde hace bastante frío, me refiero, Cajamarca, que hemos estado visitando Cerro de Pasco, Huancayo, Ayacucho, trabajarlo siempre un poco más caliente. 32 grados. Si tienen un termómetro. Muy bien, Carlos. Si no, se dejan guiar solamente por nuestra temperatura corporal, ¿ya? Entonces, la mesa está temperada, la mica está lista, el colorante, el alcohol se ha evaporado, la cobertura está lista, 32 grados para ser exacto. Botamos el airecito. ¿Cuánto tiempo más o menos dijiste que tenía que pasar para que el alcohol se evapore? 5 a 10 minutos, dependiendo del lugar, el espacio, ¿no? Como aquí estamos a una temperatura adecuada. Ya está listo. Ya está listo. Ahora sí, síganme. Los colores han cambiado, se han hecho un poco más nítidos, más pálidos, más claros, y aplicamos ahora sí el chocolate. El chocolate hay que aplicar siempre en la parte céntrica de la mica, lo que siempre recomiendo eso. Recuerden que el fondo es súper delicado, ¿no? Estiramos. Primera esquina. Segunda esquina. Tercera. Cuarta. Y estiramos toda, toda la mica. Arrancando desde el centro. Así es. De la parte céntrica hacia los lados. Esto es rápido. Una vez que haya comenzado a cristalizarse. En este punto, ¿qué tanta presión hacía con la espátula? Y una presión así suave, no muy fuerte, porque si no me corro el riesgo de levantar toda la plantilla, ¿no? Todo el fondo, el diseño que he realizado, comienzo a levantar o a mezclarse con el chocolate blanco. Mira, yo estoy aquí, igual que todas las personas que están viendo la cocina de Jobsack, fascinados con lo que estás haciendo, Carlos. Ahora lo que hacemos es los cortes. Esto es práctico, rápido. Si deseo, lo puedo trabajar con una regla o como en este caso yo tengo la medida exacta ya que es de nueve centímetros que mide la espátula mía. y hacer los cortes. ¿En casa con una regla? Una regla. Nueve centímetros, ¿no? Sí, nueve centímetros, unos cuadrados. ¿Ven? Siempre es perfecto. En la chocoladería tiene que manejar bastante la perfección, ¿no? Los cortes, los diámetros tienen que ser exactos para que haya uniformidad al momento que decoramos un pastel, un postre o una torta. Esta es la ventaja de la cobertura. Bolsitas. Que lo puedo manejar de diferentes formas. Mira, a ver, vamos a hacer medio diagonal. Súper flexible. Es flexible. Es cuando yo manejo ya las temperaturas adecuadas de mi cobertura. Acuérdame por aquí. Puedo ser con una liga o con una... Hay que ser prácticos, ¿no? Siempre en la chocolatería, en la pastelería hay que ser prácticos, hay que ser improvisadores. En momentos, a veces, que no estamos preparados en un taller, a veces llegamos y no encontramos nada. Hay que ingeniarnos. Con una liga o unos amarres, esto lo vamos a llevar a un choque térmico. Un choque térmico que tiene que ser en baja temperatura, ¿ven? Para que haya una buena cristalización y un buen brillo. Entonces, llevamos al congelador aproximado igual de cinco minutos, ocho minutos para ser exacto. y luego podemos desmoldar. La parte de arriba del refrigerador. en la parte de arriba del refrigerador. ¿Por qué? Porque ahí bota bastante lo que es el frío bien seco, ¿no? Y no me va a generar humedad en mi chocolate. Entonces, siempre recomiendo en el freezer, en la parte de arriba, unos cinco a... cinco minutos a diez minutos aproximado y para luego poder desmoldarlo, ¿no? El desmoldado es práctico. Es la combinación perfecta de un buen colorante, una buena cobertura de chocolate. El desmoldado es práctico de inmediato. Los cristales, el brillo tipo cristal es perfecto. ¡Guau! ¿Cómo va? Treinta y dos. Exacto. La experiencia, maestro. Muy bien. Carlitos. Entonces, unas espátulas siempre tienen que ser inoxidables. En el tema de chocolatería hay que manejar bastante este tipo de espátulas. No hacer mucho contacto con el chocolate, ¿por qué? Porque lo vamos a manchar de cierta manera. Listo. Igual, de la misma manera, pero en este caso voy a hacer unos círculos. A ver, atentos ahí con la toma para que ahí lo apreciamos. de la parte céntrica. Cantidad necesaria, ¿no? Hay que ser siempre un poco generoso en esa parte. Y estiramos hacia los lados. Suavecito. Suave, sin hacer mucha presión porque vamos a combinarlo con el la base fondo, ¿no? Con el transfer. Y el diseño se va a comenzar a mezclar y eso es lo que no quiero, ¿no? Aquí va todo con cariño. Así es. Aquí ponele mucha pasión. estiramos a los lados una y otra vez hasta que vaya cambiando de color comience la cristalización. entonces levantamos rápidamente para poder limpiar nuestra mesita. Como que cristalice suavemente y hacer los cortes, ¿ven? Hacemos los cortes en la medida de una regla de 30 centímetros. Necesitame una bolsita para amarrar, por favor. El ancho, ah, ya, igual, el ancho de la regla, centímetros y medio para ser exactos, con la medida de una regla de 30 centímetros. La mica que estás usando es A4. A4, forma cristal que lo llaman, lo pueden encontrar en cualquier librería. Y lo mencionaste, no se olviden, al momento de trabajar con la mica, dijiste que así sean nuevas, siempre limpiarlas antes de usarlas, ¿verdad, Carlos? Depende bastante del brillo. Entonces, antes que me gane que se cristalice bien, ¿me puedo ayudar de un tubo de PVC o en este caso que estoy trabajando con la bolsa plástica? Eso para ser prácticos, ¿no? Mira, me va a servir como un moldeador, un círculo. Muy bien. Yo dicen, pero ¿cómo lo hace? Seguro tiene una máquina, tiene una plantilla, ¿no? Mira. Ah, caramba. Ser prácticos. En la chocolatería uno tiene que ser práctico, ¿eh? Igual, choque térmico, vamos limpiando la mesita, yo creo. Si no tienes el rollo de bolsa con un tubito de PVC. Un tubito, con lo que tengamos en la mano pero que sea círculo. Muy bien. ¿Ha pasado cuánto? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? Sí, tres minutos. Fácil, ¿ah? El frío en Lima está fuerte. Pero, vamos a seguir, nos habíamos quedado, Carlos, con el desmoldado que nos estabas mostrando y mira, ha quedado, ¿lo ponchamos por favor? Aquí lo tenemos. Espectacular. Con brillo perfecto, ¿no? Yo siempre recomiendo tener una buena marca de chocolate, marca Goldbit. En este caso hemos trabajado la blanca y una buena combinación con un buen colorante. ¿Colorante a la grasa? Colorante a la grasa, liposoluble, marca Yofsac. Yofsac. Una combinación perfecta, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes el brillo que hemos resaltado? Bastante, ¿no? Espectacular. En metalizados, de colores verdes, colores, colores originales también puede ser, ¿no? El metalizado que me encanta a mí bastante cuando yo hago bombonería fina, baños brillantes, perfecto. Tenemos el refrigerador este, el otro molde que ya debe estar listo en un momento todavía, ¿no? Perfecto. Gracias por recordarme. Vamos a ver para que puedan apreciar el momento en el que se va desmoldando. Aquí hemos trabajado los colores metalizados, ¿se acuerda? Sí. Colorantes metalizados, Yofsac. Este es mágico, mira. La bolsita plástica que yo le aplico en el momento que yo voy a hacer la envoltura es para que mi chocolate no se vaya a pegar entre sí. Siempre es un aislante de cobertura. Y ahora sí, comienzo a desmoldar de una esquina. Ustedes se van a dar cuenta. Si tiene un buen choque térmico, ¿cómo va resaltando? Lo ponchas, ahí está. El brillo. Ahí lo tenemos. Ve. Wow. Se nota que estás utilizando los mejores productos. Perfecto. Muchos chocolateros siempre han llegado hasta aquí. Y me dice, profe, pero si yo sigo sacando la mica, se va a quebrar el chocolate. ¿Qué se hace? Hay técnicas para poder trabajar lo que está a la mano. Las micas, la fundita, rollo. Atentos en casa. Ajá. Lo que hago es girar. Mira, ve. Pongo un soporte en la parte atrás del chocolate y cojo la mano izquierda, la mica del fondo, cojo otra mica. Bueno, en realidad hay diferentes técnicas, ¿no? Pero esta es la que más me gusta. La mica mismo comienza a desmoldarlo. Claro. Mi mano izquierda, quito, salió la mica. Muy bien. Saco por un costado. ¡Wow! ¡Caramba! ¿Se dan cuenta? Qué maestro, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Quedó perfecto. Los colores que se han logrado son espectaculares gracias a... Entonces, los colores que ya han observado, ahora vamos a trabajar con el chocolate negro. Voy a trabajar un chocolate, una serigrafía en alto relieve que me encanta. Ahorita lo estamos haciendo tendencia en la pastelería fina, en la pastelería comercial aquí en Perú. Entonces, es una combinación, mira, esto es esto es como volver a una pastelería antigua que era en Lima. Es la combinación o el pintado al chocolate blanco con colorante a la grasa. En este caso que estamos trabajando con el colorante Jobsack. Vamos a trabajar con el colorante rojo pasión. Me encanta este color. Muy bien. Rojo pasión, chocolate blanco, pero el chocolate blanco voy a usar pequeña cantidad. Ya lo saben, tenemos 23 variedades de colorantes a la grasa Jobsack. En este caso, Carlos Bedoya va a trabajar con el rojo pasión. El rojo pasión lo que voy a hacer es trabajarlo directo al chocolate porque me interesa bastante resaltar este alto relieve en el fondo oscuro que voy a aplicar. Ajá. Mira, ve, entonces trabajar directo. Directo al chocolate. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Ahí está, cantidad necesaria. Esto es directo al chocolate y van a ver el tono, el color que realza. Este colorcito yo lo puedo trabajar en diferentes diseños para la serigrafía de chocolate como también para la torta directa, ¿no? Directo al ganache, en directo en escritura también para las tortas. Muchas tortitas ustedes han visto en la parte de superficie que dice muchas felicidades, mi amor, feliz día, feliz cumpleaños. Lo podemos usar como si fuera un lápiz. Ah, buena idea. Buena opción. Aquí lo dejamos en el horno a microondas para que no se pierda la temperatura. Mientras voy a elaborar una base fondo oscuro. O sea, va a ser esta combinación. Rojo con negro para una tendencia de torta un poco más elegante, más seria, que vamos a hacer la torta doble de chocolate. Muy bien. Listo. Esto está a una temperatura 31 grados para ser exacto. El chocolate que utilizaste 32 grados, exacto. Esto es chocolate bitter, marca Goldbit. Entonces, aquí sí vamos a aplicar directo a la mica, sin nada de pintarlo la mica, vamos a aplicarlo solamente el chocolate bitter. Muy bien, ahí va, de frente a la mica. De frente a la mica. Igual, estiramos de lado a lado. Genial. Esto es algo divertido, ¿no? Estamos aprendiendo y siguen llegando los saludos a los amigos que están conectados a la cocina de Jobsack. Rosita Guapaya dice, toda una gama de colores nítidos los que nos ofrece Jobsack. Muy bien. Esta partecita de Jimmy me encanta porque uno tiene que atemperar el chocolate. Mira, al generar fricción sobre la mica sobre el chocolate uno hacemos que distribuya temperaturas hacia todos los lados y puedo trabajar de esta manera. Mira, el chocolate se me es flexionable. Lo puedo trabajar, este es el punto cinta que lo llamamos en el mundo de la chocolatería. El exceso que se ha regado lo quitamos. Muy bien, Carlitos. Y hacemos los cortecitos. Esto tiene que ser seguido, y más cuando trabajamos en este tipo de clima que ahora Lima está haciendo un fuerte frío. Limpiamos las esquinas, es importante cortarlos. A esta medida de la espátula que es que es 9 centímetros. Si no, lo hacen con la regla en casa, ya lo saben. ¿Ve? Aquí la idea es tener una textura plana, no lo voy a envolver, no lo voy a hacer ningún tipo de diseño, solamente quiero que sea un corte, un cuadrado exacto. Carlitos, nos preguntan, los diseños de chocolate que nos estás mostrando, ¿cuánto tiempo duran así, así ya listos y cuál es la forma correcta de conservarlos? Mira, el chocolate ya terminado, la serigrafía, normalmente te puede durar hasta seis meses, no hay problema, en buena conservación, obviamente, en lugares frescos, que no tengan mucha contaminación o directo al sol o al calor, porque se puede derretir. o si deseamos guardarlo en época de verano, lo podemos guardar en unos táperes con papel toalla para que no le llegue humedad directa al chocolate. Muy bien, mira, una vez cortado, ya está, por aquí, seis cuadrados, lo que voy a hacer es llevarlo al choque térmico que es el congelador. Cuando hay un choque térmico en el congelador, el chocolate que va a hacer es doblarse. Entonces, para que no genere ese doblez, le voy a poner unos pesos, algo práctico, lo ayudamos con esta espátula para que no se doble y vamos al congelador. Igual, tres minutos, ya podemos desmoldar, hacemos el efecto, es un efecto alto relieve que ahorita está pegando en el mundo de la pastelería, en la repostelería. Por aquí tenemos ya casi hechos, pero yo lo quiero resaltar aquí y elaborar. Mira, qué bonito, la cámara, ahí lo tienes. Este es un efecto alto relieve, bueno, hay muchas formas, muchos diseños, muchos modelos, pero hoy quiero enseñarles esta técnica, ¿por qué? Porque me es interesante para el acabado de mi torta de chocolate. todo esto práctico, sí, se logra observar, ¿no? Perfecto. Si lo inclinas un poquito para adelante, no, así, así. Ahí está, ahora sí se aprecia, ahí lo tienes. ¿Qué tal el trabajo de artista que se puede lograr, Carlitos, con los productos que utilizas? Tener un buen chocolate y una buena marca de colorante, ya lo saben, colorante, a la grasa Jobsack. Listo, entonces limpiamos nuestro espacio de trabajo para luego te damos el terminado de lo que es el alto relieve para hacer luego el ganache. Carlos nos pregunta, ¿lo que nos sobra de chocolate que estamos recogiendo se puede volver a utilizar? Claro, esa es la ventaja del producto, Jimmy. Es la ventaja de esta cobertura que tú lo puedes usar 3, 4, 10, 15 veces y no se te va a cortar, no se te va a hacer en forma de pasta, o sea, es bastante, bastante rentable trabajar en la pastelería. ¿Por qué? Porque a veces quedo de reciclable esa cantidad. Si no lo hago en chocolatería artística lo puedo trabajar para mi famoso ganache que ahorita lo va a trabajar Adrián dentro de breves momentos, ¿no? Entonces, igual, para la escultura de chocolate nosotros trabajamos 1, 2, 3, temperamos desde 10 grados hasta 40 grados de temperatura. Vamos trabajando y no se encaucha, no se empasta, siempre mantiene su textura. La verdad que es un buen chocolate del Perú. Muy bien, mi querido Adrián. Carlitos, perdón, Carlitos, ya vemos con la clase de Adrián también en un momento. entonces nos preparamos para hacer el efecto alto relieve. Es importante tener una buena base de decorar o más conocido como bailarina. El chocolate, ustedes han observado que yo lo he pintado directo, ¿no? Directo a la cobertura de chocolate el colorante rojo en polvo. Rojo pasión a la grasa Jobsack. Una buena bailarina, todo, los pasteleros me preguntaban, me dicen, maestro, pero ¿cómo a ti tu torta te sale las paredes bien definidas? Cuando aplico la peinilla te sale perfecto, me dicen. Todo depende también de una buena base de decorar, de una buena bailarina que le decimos en la pastelería, ¿no? Todo depende de esta, el acabado de una torta. Sí, entonces, hagan el esfuerzo de comprarse una buena bailarina que gire perfecto y pueden desarrollar las tortas. Muy bien, ahí lo estamos viendo, vamos a aprenderlo atentos. Nuestros amigos, por ejemplo, Carmen Cabanillas dice, profesor, estoy sin sacar un ojo de su trabajo, pegadísima a la cocina de Jobsack, ya lo saben, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Hay que recordar que usaste debajo también una base fondo para que no se pueda pegar nuestro chocolate a la lata. Ok. Lo que aplico es una mica igual, que me va a servir un aislante de la lata. Esto lo hicimos planas nada más porque el diseño recién la voy a realizar. Esta va directo. Aquí viene la parte de la creatividad, de ese dinamismo que uno tiene cuando elabora su trabajo. A ver. Yo posiciono esta cobertura como si fuera una torta que gire en la parte céntrica de nuestra bailarina. Tengo por este lado la cobertura de chocolate, cobertura blanca y ha pintado con nuestro colorante rojo pasión. Jobsack. Jobsack. Hacemos un pequeño cortecito. Este es un punto lápiz. ¿Ven? Y aplicamos. Ahí viene. A ver, atentos. giramos la bailarina y en forma de línea recta de afuera hacia adentro. Perfecto, ¿Ve? ¿Qué tal? Con el clima del ambiente que está haciendo fuerte frío se va a ir cristalizando rápidamente. Qué bonito, de verdad. Carlos, nos quedamos aquí fascinados con lo que estás haciendo. Igual, seguimos con el siguiente cuadrado. En los cortes no solamente pueden ser cuadrados, pueden ser círculos, triángulos. Bueno, el artista es cada uno, ¿no? Lo que yo aquí les dejo solamente es ideas para que ustedes pueden elaborar su chocolatería artística y poder aplicar en sus tortas. una torta real no necesita que lleve tantas cosas, tanta crema encima. Entonces, es más detalloso haciendo un poco de chocolatería artística, serigrafía artística. Aplicamos un buen bañado en la torta y su chocolatería es perfecto. ¿Listo? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Estamos encantados con lo que estás haciendo, igual que los amigos que están conectados a la cocina de Jobsack. De verdad que lo que se logra es espectacular. Bueno, y las personas que quizás no están familiarizados o no tienen mucha experiencia haciendo este tipo de trabajos, ¿qué les recomiendas, Carlitos? Que lo hagan sin miedo, con confianza. Uno es perder el miedo, ¿no? Yo creo que todos somos artistas, como siempre digo. Tenemos ese don de artista escondido, pero a veces tenemos miedo sacarlo porque por lo simple de que no me va a salir mal, me va a salir bien, ¿qué van a decir? No, arriesguense, arriesguense, igual en la pastelería de eso se trata, ¿no? De retos. Entonces, mira, vamos a, ya que estamos en este punto, creo, no pensaba hacerlo, pero vamos a hacerlo, este es una especie de error, pero a la vez es creatividad. A ver. Ya, mira, imagínense que ustedes no tienen un pulso perfecto que puedan sacarlo, lo que hacen es esto, girar la bailarina a ojos cerrados, mirando de otro lado, ¿ve? Hasta yo podría hacerlo, y mira, y te queda lindo, te queda hermoso. Y este es un efecto diferente, ¿no? Le llamamos, lo llamamos nosotros el punto perdido porque no tiene inicio ni fin, pero el resultado es hermoso igual, claro. De eso se trata la pastelería, de combinar, de jugar, de practicar, de innovar. Y siempre, si quieres lograr estos resultados que estamos viendo con Carlos Bedoya, es ya sabes, utilizar productos de calidad que no te van a fallar, productos de confianza, en este caso, los colorantes que estamos utilizando, los colorantes a la grasa Jobsack, hoy estamos trabajando con el rojo pasión de los 23 tipos de colorantes a la grasa Jobsack que tenemos, al igual que nuestros nacarados, 29 variedades de nacarados Jobsack. para que hagas todo lo que tu imaginación desee. Así es, y siempre, siempre resaltar bastante, un buen colorante liposoluble va de la mano con un buen chocolate, ¿no? El chocolate que siempre trabajo y recomiendo es la marca Goldbit. La Goldbit, tenemos la Goldbit de leche, la Goldbit blanca y la Goldbit bitter. Buenos chocolates, líderes en el mercado peruano y a nivel internacional. Entonces, limpiamos, voy a darle paso a Adrián que se muere de ganas por desarrollar la famosa salsa de chocolate o más conocido como ganache. Mientras, se va preparando con el micrófono, hoy me voy para este lado para hacer la mención de, a ver, ahí los ayudas, Katherine, para recordarles a nuestros amigos que ustedes pueden llevarse, como chamos, la mega canasta Jobsack, aquí tenemos una gran canasta, mega super archi canasta de productos Jobsack. Miren todo lo que tiene nuestra canasta. Tenemos jarabe de raspadilla, masa fondant, polvo para encaje mágico, Jobsack, pasta de goma. Todos estos productos pueden ser de ustedes, de uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer es, ya lo saben, compartir nuestra transmisión. Estamos en vivo en la cocina de Jobsack. Compartan nuestra transmisión en su página de Facebook de manera pública. Hagan sus comentarios también y es indispensable que vean cuántas veces aparece durante nuestra transmisión nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack. Ahí apareció una vez más. Al final de nuestra transmisión, de nuestro programa, haremos la pregunta y ustedes podrán participar del sorteo de nuestra mega canasta de productos Jobsack. Puede ser tuya, ya lo sabes. Espectacular la clase del día de hoy con un grande, ¿no? Carritos de Dolla y llega de Colombia también. Adrián Sánchez, ¿ya están listos? A ver, pasamos a Adriáncito. Muy buenas tardes. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Agradecido por estar en este momento en este programa haciendo parte de los colorantes Jobsack para la empresa que trabajo, JM Ludafa. En el día de hoy queremos desarrollar un ganache o una salsa de chocolate. vamos a utilizar crema doble chocolate J.M. Ludafa y cobertura Gold Beat. Entonces, por aquí ya tenemos previamente pesado nuestros 500 gramos de crema, tenemos nuestra cobertura, esta es nuestra crema para preparar la salsa de chocolate. la Gold Beat con el Gold Beat y la Gold Creme. Ok, doble chocolate. Tenemos la cobertura Carlitos. No, la tenía acá. Bueno, la manera de prepararla es muy sencilla. Solamente vamos a tener 500 gramos de crema y 400 gramos de cobertura Gold Beat. ¿Listo? No sé si ya la gente conozca el proceso, haya visto el ganache, tenga alguna buena pregunta sobre el ganache. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta para Adrián sobre el preparado del ganache, pueden hacerlo a través del Facebook de Jobsack. Estamos con la cocina de Jobsack. ¿Quieres hacérmelo? A ver, yo me acerco por acá. Listo, entonces, ¿tienes gorlitos? Ok, entonces, como decíamos, fundimos, chocolate, calentamos la crema, mezclamos y obtenemos una rica y de buen brillo salsa de chocolate o más conocido como ganache. Ganache de chocolate. Bueno, la salsa de ganache la podemos implementar en un relleno de un bombón, en la elaboración de postres, para cubrir nuestras tortas, bañar nuestras tortas, hacer craquelados sobre las tortas con la salsa de chocolate. Adrián, déjame comentarte algo, aquí una amiga Carmencita, ¿sabes que estamos sorteando la canasta de Jobsack, que está buenísima, pero Carmencita que está comentando en la cocina de Jobsack, dicen, si podemos sortear al profesor colombiano también, ¿tú crees que se pueda? Me toca llegar sí o sí a Colombia. Tienes que regresar a Colombia. No se puede, Carmencita, lo siento, lo siento. Continuamos, Adrián. Ok, bueno, entonces ya acabamos de fundir la cobertura, pasamos, quisiera agregar algo, no sé si algunos de los que nos están viendo nos pueden decir de dónde es el origen del ganache. Ah, buena pregunta. A ver, ¿algunos amigos que estén conectados a la cocina de Jobsack? Antes de repuntar esa introducción, me gustaría saber si alguien nos puede colaborar en ese, no sé si tenga algún premio para él. Un bailecito, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿quién sabe? Yo prefiero el conductor. Gracias, Priscila. Besito para ti, Priscila. ¿De dónde se originó el ganache? Buena pregunta. A ver, vamos a ver quién nos responde. ¿Nos puedes ir contando tú, Adrián, a ver si coincide con la respuesta del público? De lo que, pues yo he estudiado, he visto, me ha gustado leer, me encanta la pastelería. Llegué que el ganache se implementa ahorita mucho en las decoraciones, pero en sí salió de un error. ¿A caramba? ¿Cómo así? En Francia, la palabra ganache quiere decir tonto, torpe. Un ayudante le mandaron a hacer una mezcla y lo que él mezcló fue crema de nata con una cobertura de chocolate. O sea, ya, no había para qué utilizarla. Él dijo, ya, torpe, o sea, ganache, ganache, mucho ganache. O sea, malogró la formulación. Se dieron cuenta que esa formulación que malogró se pudo arreglar y se pudo tener la salsa de chocolate que conocemos ahora como ganache. a caramba, fue por un accidente, un lapso. Por un error salió el ganache. Y ahorita se implementa demasiado en la pastelería. Qué interesante lo que nos comentas, ¿cómo se aprende aquí en la cocina de Japsack? Y se ha ido evolucionando demasiado. Se empezó con una crema de leche, después quiso mejorar su vida útil, su brillo, su sabor, se combinó con una crema vegetal y ahora que tenemos la crema doble chocolate nos da un mejor sabor al ganache. Buenísimo, buenísimo, Adrián. Estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy como siempre aquí en la cocina de Japsack. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cobertura previamente fundida. Ya estamos en el precalentamiento de la crema. ¿Listo? Que no supere los 60 grados de temperatura es más que suficiente. Perfecto. Bueno, no sé si alguien me puede corregir de lo que dije sobre el ganache. No sé si tengamos en redes. Marco Antonio Sabogal dice fue de un error de un aprendiz. Coincide con lo que tú nos comentas. Buena, Marquito, Marquito Sabogal Álvarez. Ahí ya le debe su baile. El bailecito. Bueno, la música que te bailamos aquí. Una cumbia colombiana puede ser, ¿no? Sí, puede ser algo colombiano. Un vallenato. Un alzate. Claro que las de alzate no se bailan. ¿El qué? Alzate. Alzate. Ese no la conocemos. ¿Cómo es el alzate? el artista le dicen alzate. Ah, el artista. Pero es música no para bailar sino para compartir. Vamos a buscarlo, Alzate de Colombia, ¿no? Bueno, 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 aparte de, como les comentaba, para baños, también nos sirve para relleno de bombones, como los que acabó de elaborar Carlos Bedoya. A ver, nos mostramos los acá, ¿no? Para los macarrones también hicimos con ganache. Él llega a un punto donde se empieza a secar con el chocolate. Exacto. Ajá. Entonces, en ese punto lo podemos utilizar para rellenos. Es el centro. El centro, es el ganache. Ganache. Ahí está. Y no solamente lo podemos dejar natural, lo podemos aromatizar, darle un mejor sabor con café, con hierbabuena, con mentas. Lo podemos hacer cualquier variedad de ganache, de sabores con nuestra buena crema y nuestra buena cobertura. Una muy buena combinación. Buenísimo, Adrián. Vamos entonces. Yo quiero agregar que en el ganache siempre podemos aromatizar para los bombones. Como siempre, en el salón del chocolate, siempre hay competencia con bombones de chocolate y su relleno lo que lo usan son ganache aromatizado con licores. Lo que menciona Carlitos, que tal vez no se te escuchó mucho, es que se puede aromatizar el ganache. Es lo que comentaba Carlos, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Se puede aromatizar con incluso licores? Con licor. Tenemos en la empresa J. Montes, también tenemos un ron que se llama Tres Montes. ¿Se puede hacer con el pisco peruano también? El pisco peruano también debe quedar el pisco sour, creo que se llama. Pisco sour. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero ya va a haber espacio. Sí, bueno. ¿Ya va a haber tiempo? No, no, no lo he probado. Ya vas a probar, Vas a probar, te va a gustar. Hasta ahora he probado la pílsel. La chela, la cereza. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestra salsa, nuestra crema caliente, tibia, y nuestra cobertura ya fundida. La preparación es muy sencilla. A ver. Fundir chocolate, calentar la crema y mezclar. Fundir chocolate, calentar la crema. ¿La crema la has calentado? ¿A qué temperatura mencionaste, Adrián? Ya ha llegado, ya lo miramos con el termómetro. 25 aproxima, a 45. 45 grados. 45 grados. 46. Está ahí en el termómetro, una muy buena temperatura para que se pueda fundir muy bien el chocolate. Bien. integrar. Está mezclado. Perfecto, Adrián. Con ayuda de una espátula mezclamos muy suave. En este caso, sí no voy a recomendar el globo de batidor para no generarle burbujas ni que se nos vaya a cambiar de textura de ganas. Aquí sí. Tenemos un ganas que siempre sea fluido, sea de buen color ilícito, nada de burbujas. Con algo muy suave vamos a mezclar. Aprovechamos para mandar un saludito para nuestra amiga Cita Silva desde México. Un saludo para ti, Cita Silva. Gracias por vernos en México. Orale. Muy bien. Siguen llegando los saluditos, siguen mandando sus saluditos a nuestra transmisión de la cocina de Joe Saki. Ya saben, pueden participar del sorteo de nuestra mega canasta. Tienen que estar atentos a cuántas veces aparece nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack. Se podrán llevar nuestra mega canasta. Adrián, ¿cómo vamos? Excelente. Mira, como ya puedes ver, Nimi ya está cogiendo estuda. ¿Qué le parece el color? Intenso. ¿Cómo ven el color de los seguidores? Brillante, intenso. Súper brillante el color. Y así va a quedar reflejada nuestra torta. Un buen brillo. Va a ser muy llamativa. Y recuerden que para mezclar no con un colador, sino con un batidor. No con un batidor de globo, sino con una espátula, algo de madera, pero nada de globo. Hay que recordar que tenemos una crema vegetal. Si le damos ese trabajo, vamos a generar que se nos espese el canasta. Muy bien. Y queremos que sea fluido, liso. Oiga, Adrián, hay que saludar a los amigos de Paraguay. También Edith, Noemí y Salinas. Saludos desde Paraguay. Un saludo para ti, Edith. Gracias por vernos. Y hoy gana Perú, por cierto, ¿no? Perú a las ocho el partido. ¿Contra quién juega? Costa Rica. ¿Cuánto es su score, Adrián? Señor. Su score. ¿Cuánto gana Perú hoy? Hoy gana 3-0. 3-0. Buena, Adrián. Sí, ahora le preguntamos a Carlitos también. Muy bien, estamos aprendiendo entonces en la cocina de Jobsack. Y les recuerdo nuevamente a nuestros amigos de Guaral, que mañana, mañana tenemos una clase espectacular en Guaral. Van a estar Hugo Aparicio, Osquita Roca, Rafael Hurtado, vamos a aprender a hacer torta infantil de muñeca LOL, festival de tortas, clase magistral de torta de bodas en el Salón VIP, calle Los Geráneos, 402, frente a Los Bomberos, mañana 6 de junio en Guaral. Y un saludo para los amigos de Guacho, nuevamente, gracias por habernos acompañado y los amigos de Barranga que hoy están aprendiendo con nuestras clases con Hugo Aparicio, Oscar Roca y Rafael Hurtado. Ok, aquí ya estamos a punto de acabar nuestro ganache. Claro, la textura va cambiando mientras es estado... Va cambiando, ya se va espesando un poco, tiene una cobertura, tiene crema. Lástima que nuestros seguidores no puedan degustar este delicioso ganache, pero les invito a que trabajen una muy buena crema, una muy buena cobertura y van a tener un muy buen resultado en sus pastelerías. Siempre Gold Beat y Gold Krenn. La mejor crema de Perú. Igual como lo mencionaba Carlitos, trabajar con el chocolate Gold Beat y hacerlo de la mano con otro excelente producto como los colorantes Jobsa que son extraordinarios, extraordinarios, ya lo saben. Tenemos 23 variedades de colorantes a la grasa Jobsa y 29 variedades de nacarados. Y ya saben, no hay que limitarse solamente al ganar de chocolate negro, también lo podemos hacer con una crema de vainilla, con un colorante con el chocolate blanco y utilizando los colorantes Jobsa. Jobsa, que es verdad. De todos, ¿cuál es tu favorito? ¿Ya viste cómo se logró? Me encantan los nacarados que tienen y el verde limón. El verde limón. De aquí pienso llevarme unos bastante para Colombia. Mira, puedes llevarte las 29 variedades de nacarados que tenemos. Vamos a llevarlas. Muy pronto, mis compañeros en Colombia vamos a compartir estos verdaderos colorantes. entonces, genial, Adrián. Hemos terminado nuestro ganache de chocolate. ¿Ya lo tenemos listo? ¿Ahí lo punchamos? A ver con esta. Ahí está. Claro, está más espesito la textura. Provoca probarlo, pero hay que esperar todavía. Muy bien, Adrián, extraordinario lo que estamos aprendiendo hoy aquí en la cocina de Jobsack. Mientras, eso es todo, Adrián, rapidísimo, práctico, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Va a haber más tiempo para volver nuevamente y compartir más cosas. Muy bien. Más cositas, más recetas. Muy bien, Adriáncito, Adriáncito, mientras nos vamos preparando aquí con Carlitos para que continúe con... Correcto. Lo llevas a... No, ahí todo va a tener para que se mantenga. Ahí se ha pagado. Perfecto, Adrián. Entonces, mientras te vas preparando aquí con nuestro querido Carlitos, yo les cuento, amigos de Lima, no se pueden perder... Aquí, ya, aquí. Amigos de Lima, no se olviden que tenemos una clase espectacular este martes 11 de junio a las 3 y 30 de la tarde. Miren lo que pueden aprender a realizarse. Ve espectacular. Modelo Smoking, quizás para un matrimonio, para un cumpleaños, vas a poder aprender a realizarlo con el profesor Hugo Aparicio este martes 11 de junio a las 3 y 30 de la tarde en Osario Store, cercado de Lima. Para ingresar, para participar de esta clase, solamente tienes que presentar un producto Jobsack, el que tú desees. Por ejemplo, aquí yo podría ir con mi esencia de chocolate Jobsack y pagando 5 soles y podrás aprender a realizar este modelo Smoking con Hugo Aparicio. Ya lo saben, este 11 de junio, martes, 3 y 30 en Osario Store. Muy bien, Carlitos, ya estamos nuevamente contigo. Así es, Jimmy, otra vez, una vez más para poder compartir un poco lo que es la manera casi adecuada de trabajar la pastelería. Bueno, en este caso vamos a trabajar lo que viene a ser la crema chantilly. y ya tenemos, hemos desarrollado lo que es un queque chocolate, hemos desarrollado lo que son las serigrafías de chocolate, hemos desarrollado lo que es un ganache. Parece complicado, ¿no? Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan. Me interesa bastante que ustedes aprendan el paso a paso y así puedan hacer su propio negocio. Entonces, serigrafía de chocolate, ganache y el queque de chocolate. Me falta lo que es la crema chantilly. La crema chantilly entonces que voy a trabajar hoy aquí es la crema chantilly doble de chocolate. No solamente lo puedo usar para ganache, sino también lo voy a usar para el empastado de la torta. Entonces, les presento la crema de chocolate, la doble chocolate Gold Beat de la marca JM Ludafa. Una crema súper rentable, súper rendidora y a precio bajo, ¿no? Igual, por este lado tengo la Gold Cream vainilla, blanca, súper rendidora, un costo bajo, muy versátil porque lo puedes trabajar no solamente con leche, con agua, con gaseosas, con cervezas. Bueno, y para batir una crema de chocolate esta es la combinación perfecta, es la pareja perfecta. Para ablandar un poco las texturas trabajo con leche. Entonces, recomendaciones, bueno, y receta adecuada, un litro de crema doble chocolate, ok, por aquí, empezamos, esta medida siempre tienen que tener en cuenta bastante, de ya, tenemos aquí, una tijera por aquí, la crema doble chocolate, un litro, y por ahí se me ayudaría doscientos cincuenta y doscientos cincuenta gramos de crema chantilly gold cream roja. Doscientos cincuenta gramos de crema chantilly gold cream roja, y también leche fresca, bien fría, siempre es importante, cuando vamos a trabajar crema chantilly, hay que trabajar con leche bien fría, y recalcar también que la crema siempre tiene que estar refrigerada, siempre mantener la cadena de frío, ahí está Adrián entonces ya adicionando la crema chantilly gold cream blanca, este es un batido aproximado de diez minutos, no me voy a tardar, diez a doce minutos, este es un batido directo, esta sí siempre tiene que ser batido con una batidora de fuerza, de motor pequeño si es posible, ya llevamos a la batidora de esta manera, si tienen una kitchen o una batidora manual, lo que van a hacer es, tienen una batidora manual, lo pueden trabajar a una velocidad alta, lo acercamos un poquito para que se pueda apreciar, desde abajo, ahí está la base, ahora sí, ahí lo tenemos, ahí sí se puede, sí, ahí está, perfecto, listo, entonces, tengo mis tres ingredientes importantes para batir una crema chantilly de chocolate, crema doble chocolate JM, crema gold cream JM, 250 gramos y 100 mililitros de leche bien helada, lo que tengo que llevarlo es aquí a un batido intermedio, se podría decir entre 6 y 8 en una batidora kitchener, si tengo una batidora manual, perdón, el eléctrico, pero la pequeña, la artesanal, trabajarlo a alta velocidad, la idea de esta crema es que tiene que oxigenar, tiene que levantar, tiene que tomar volumen, ¿no? muy bien, siguen llegando los saluditos a todos los amigos que están conectados a la cocina de Jobsack, un saludo para Mercedes Suazo, Vicuña, saludos desde Ica, mi paisana, Mercedes, mechito, un saludo para ti y toda la gente de Ica, y para los amigos que nos ven en España, en Chile, en Paraguay, en México, en todas partes, gracias a la cocina de Jobsack, sigan compartiendo, comentando también nuestra transmisión, compartan nuestra transmisión para que puedan participar del sorteo de nuestra mega canasta de Jobsack, Julibet, les ama, saludos desde Chile, mi amigo, mi amiga Jacqueline Orellano, recién me conecto, ¿qué pasó Jacqueline? Estamos de las 4 todos los miércoles, ya lo sabes, ¿seguimos Carlitos? A un inicio comenzamos a hacer el queque chocolate, mira ve, ya lo tengo listo, yo lo traje frío para poder rellenarlo y empastarlo, ¿no? Mira, es el brillo que predomina bastante según la receta, el aceite, el aceite siempre va va a dar humedad, un color brilloso al queque chocolate, ahora vamos a pasar mientras la crema se va batiendo, vamos a pasar a lo que es el rellenado, ¿por qué lo llamamos doble chocolate? A ver, doble chocolate yo lo llamo, ¿por qué? porque le voy a adicionar dos rellenos de ganache, que rico va a quedar esto, esta tortita queda, wow, perfecto, y en este frío, wow, lo máximo, ¿se acuerdan que yo recomendaba cortar la leche? Sí, justamente para ganar una buena estructura, si ustedes logran observar, los arbiolos de mi queque es bien definido, todo uniforme, no tiene unos agujeros tan grandes, no se desborona mi queque, no he usado ningún tipo de goma pastelera, lo hemos trabajado directo, por eso siempre recomiendo bastante que tienen que cortar la leche, cortar, si pueden usar un yogur mucho mejor, el sabor va a ser más perfecto, muy bien, un tipo de corte y otro cortecito más, segundo corte, me interesa también bastante el armado del queque, de la torta, partimos en dos, dos cortes, y el armado, mira, por ejemplo, este es un ganache que ya está reposado, este ganache lo hemos realizado hoy por la mañana, junto con Adrián allá en el laboratorio, con la intención de que puede funcionar de dos maneras, como relleno y como cubierto, ya, entonces, el ganache en el frío se hace como una pasta, por eso le digo que se puede usar como relleno de bombones, lo aromatizo con licor, con pisco, con licor de naranja y automáticamente tengo un ganache sabor a naranja o sabor a veiles también, que es perfecto, uy, que rico debe ser sabor a veiles, ¿no? wow, queda perfecto, este tipo de torta yo ya no necesito humedecerlo porque la humedad ya le da el aceite, el agua, la combinación perfecta que hice, el rellenado es lo siguiente, ganache esparso hacia todos los lados muy bien, estamos aquí atentos listo, siguiente capa, la parte de superficie va intermedio y otra capita más de ganache y otra capita más de ganache Carlitos, hay un comentario muy bonito que ha llegado que quería compartirlo contigo, Angélica Chávez dice, bellísimo tu trabajo, se nota que eres muy profesional, a mí me encanta la repostaría y todo lo que tú estás haciendo, Angélica Chávez, lindo comentario, ¿no? Muchas gracias Angélica, yo creo que es una seguidora de la página Chocolatier Carlos que siempre sí he visto sus comentarios, bueno, uno siempre tiene que ponerle pasión, amor, arte a lo que hace, ¿no? Y eso te identifica bastante con las demás personas, a mí me gusta bastante enseñar, me gusta compartir. Eso es lo bonito, que toda la experiencia que tú tienes la compartas con nosotros y así seguimos aprendiendo con profesionales como ustedes y como Adrián Sánchez también. Esto Jimmy, mira, ya está rellenado doble chocolate y entonces ya está lista para poder empastar con mi crema de chocolate. Hay un detalle que no lo mencionamos mientras lo hacías, pero la parte superior que cortaste finalmente la pusiste en el centro. Intermedio. Intermedio. Yo con una intención sencilla que siempre y recomiendo eso a los maestros pasteleros, maestros decoradores de las pastelerías. He visto bastante que a veces así como sale el queque lo arma en la torta. No. Siempre para ganar más altura y que mi torta no me consuma demasiada crema. En la parte de las esquinas si no tiene que consumir bastante crema. No. Si yo lo armo de esta manera, el empaste de la crema va a ser tan definida y tan perfecta. La parte superior y las paredes y los costados. Ya, entonces no he usado para el relleno no he usado ningún tipo de crema, solamente el ganache directo porque quiero que predomine bastante lo que es el chocolate. Mientras por este lado la crema de chocolate ya está llegando en su punto óptimo. Ve, ya ya he elevado su volumen y el punto pico que yo busco es esta. es una buena crema de chocolate. Se dan cuenta como si fuera un helado. El sabor ya se imaginarán que tan delicioso es. Tienen que probarlo la marca Gold Cream doble chocolate combinación perfecta para su pastelería. Y para las amas de casas para las amas de casas que pueden comenzar a hacer negocio desde casita. Las redes sociales para eso están, ¿no? Carlos, has dicho todos tienen que probarlo y todos han querido levantar la mano. Entonces, todos quieren probar. Sí, no se preocupen que ya en su momento lo vamos a partir esta torta y hacer la degustación respectiva. Claro, buenazo, buenazo. La crema de chocolate perfecto, mira, ¿eh? Con una mantequilla brillosa. Con un helado queda, ¿no? Con un helado. Ahora sí, ya vamos llegando a la parte final. Muy bien. Esta parte de la decoración es más rápido, más práctico, pero sí es importante conocer las técnicas adecuadas al momento que uno va a decorar una torta. ¿Ya? Una buena base de decorar, una buena bailarina, una espátula plana, que es para decoración, que también yo lo uso para lo que es la chocolatería artística. Un buen queque que ya les he enseñado a desarrollar. Una buena serigrafía de chocolate, con un buen chocolate y unos buenos colorantes liposolubles. Listo, pasamos a empastar. Me ayudo con una painilla. ¿Me necesito? Pasamos a empastar de esta manera. Crema chantí. A veces algunas mamitas, amas de casa, siempre me han preguntado como dicto clase en algunos cepros con la empresa JM Ludafa. Me decían, pero profesor, me dice, es difícil trabajar la crema chantí. No, 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 no. Es cuestión de práctica, es cuestión de ganas que le podemos echar al manejo de la crema chantí. Es muy delicada, sí, es muy suave, sí. Recomendar también que los colorantes que tenemos ahí, los colorantes hidrosolubles, son JOBSAC para la crema chantí blanca. Podemos trabajar. Ah, mira, qué bueno que lo mencionas. Si tuviésemos el chantí blanco, podemos trabajarlo con los colorantes hidrosolubles, que son líquidos. JOBSAC. JOBSAC. Buenísimo, buen consejo, Carlitos. Entonces, comenzamos ya a la parte superior hacia los costados. Mira, esto es rápido. Oye, nos ven muchísimo en el Callao. Un saludo para los amigos del Callao. ¡Chim, pum! Callao. Gracias, Marquito Antonio Sabogal por los saludos. Hay que ir al Callao también, Caterin. ¿Cuándo vamos a Callao? ¿Ayer? Ayer estuvimos en Callao, ¿no? Un saludo para los amigos de Callao. En el Cetro Virgen del Carmen, ayer estuvimos en Callao. A ver, siguen llegando los comentarios. Y estamos atentos a lo que viene haciendo Carlos Bedoya. Me olvidaba mencionar qué importancia. Siempre debemos de centrar el queque o la torta en el medio de la bailarina. En dos posiciones técnicos yo puedo trabajar la torta, ¿ve? Parte superior y a los costados. Entonces, ¿no es tan complicado como algunas personas piensan trabajar con la crema chantilly? No, no es complicado. Es ponerle ganas, ¿no? Ponerle ganas y practicar. La práctica es el maestro. Por supuesto. Entonces, comenzamos, mira, una peinilla triangular. Bueno, que la empresa JM de Ludafa siempre engría a sus clientes, a las amas de casa, a la pastelería, siempre está con esos detalles, ¿no? En cada ocasión, en cada evento especial. En los costados, me voy con el ganache este Adriancito, temperatura, ¿cómo está? Y estas esquinas las voy a cortar con la espátula hacia adentro, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Y qué hacemos con toda la crema chantilly que ha quedado? ¿Podemos compartir acá? Claro, podemos seguir decorando más tortitas o también lo podemos, buena pregunta, mira, en casita te ha sobrado crema chantilly, no lo guardas. Puedes hacer un mousse de chocolate, adicionarle un poco de leche condensada, hacer dos combinaciones de sabores, maragüeya con chocolate queda perfecto, este queque de chocolate queda perfecto. Podemos hacer unos berrines, unos vasitos acrílicos, con unos bizcochos de chocolate de parte de fondo, intermedio relleno de maragüeya y la crema de chocolate. Buenazo, buenas ideas que nos ha dado, Carlitos. En la pastelería nada se desperdicia, nada se guarda, nada sobra, ¿no? Listo, una vez que ya estamos, este, Jimmy, ya casi bien empastado la torta, todo depende del buen acabado de un buen empaste. está lisa, adición, aplicamos, ¿qué temperatura? Para aplicar el ganache tiene que estar en una temperatura de treinta y tres, treinta y cuatro grados aproximado. Si está muy caliente, corres el riesgo de que se te pueda hay que estar atentos con la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa si está muy caliente? Se te pueda acorrer toda la crema chantilly, entonces lo que no recomiendo es eso, ¿no? Siempre trabajarle una temperatura casi de treinta y cuatro grados, treinta y tres grados, para que no se vaya a correr toda la crema chantilly. Si está caliente, lo que... Sigue, sigue, sigue. Si está caliente, lo que tenemos que hacer es bajarle la temperatura un poco, como Adrián recién lo ha trabajado. ¿Qué? Metal. Ah, buenazo. Esto es algo práctico. Bajar la temperatura. Bajarle la temperatura. Nos están preguntando mucho acerca de las cantidades para la crema chantilly. Bueno, repetimos entonces, para batir una crema chantilly doble chocolate es un litro de crema doble chocolate JM, 250 gramos de crema chantilly Gold Cream, por aquí tenemos la Gold Cream, 250 gramos y 100 mililitros de leche bien fría, leche fresca. ¿Sí? Muy bien, ¿ya lo saben entonces? Entonces, por este lado ya lo bajamos la temperatura del ganache. Sí, lo queremos, lo quisimos hacer así de esta manera para que tengan conocimiento, ¿eh? De cómo se elabora un ganache, cómo se aplica un ganache sobre una torta. Esta es una cubierta completa. ya lo bajé la temperatura y aplico de la parte superior, mira. Quiero ver cómo va a quedar. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! Me encanta esto. La torta yo me llevo a mi casa. No, pues, tienes que compartir, no te dejamos salir con la torta, Carlos. Hay pretexto para llegar tarde a casita. Mira, el exceso que va cayendo, todo va a la jarra, ¿no? A la jarrita que hemos realizado nuestro ganache. Todo se lleva ya. Eso, mira, ¿eh? Ok. Aquí hay unas partecitas que no llegaron a ser cubiertas, igual se... Se le adhiere, ¿no? Se le pega. Mira, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Perfecto. Se pegó bien. Está bien cubierta de ganache. Buenazo. Con esto ya vamos casi terminando nuestra decoración de tortas. Aquí ya vienen solamente las aplicaciones de la serigrafía de chocolate y listo, ¿no? Ya lo podemos degustar. Un detallito ya que se acerca ahí al padre. Vamos a hacerlo algún... Una tendencia sobria, elegante. No lo quiero meter muchos colores. Siempre cada torta va designada para qué ocasión, ¿no? Claro. Entonces, el piso de torta me ayuda, por favor. A nuestra amiga Milagros Campos que nos pide nuevamente la receta Milagritos, no te preocupes porque vas a poder ver finalizando el programa de hoy nuestra transmisión en el fanpage de Jobsack o si no también en nuestro canal de YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, estamos en YouTube también, nos encuentras como Jobsack y como siempre en nuestro fanpage. Ya lo saben, que seguimos apreciando ya la parte final. Sí, ya llegamos a la parte final ya casi, Jimmy. Llevamos la torta, levantamos. Un cuadrito, no se te caiga, por favor. Ya me ha pasado. Cuando comenzaba a decorar tortas tenía ese tipo de errores, ¿no? Practicaba, practicaba, cómo recoger una torta de la base. En casa no se desanime, ¿no? Si les pasa alguno de esos incidentes, lapsos, hay que insistir, volver a hacerlo, ¿no? Sí, la perseverancia siempre tiene que mantenerse en uno mismo, ¿no? En conseguir, en aprender algo que nos gusta. Listo. Una vez ya en la base de decorar o en su piso, que lo llamamos, comenzamos a trabajar lo que es el detalle. Los detalles van bien minuciosos. Hemos trabajado esta chocolatería aquí, ustedes lo han observado, la técnica en alto relieve y comenzamos a aplicarlo de esta manera. Muy bien. Esto básicamente es como una torta sorpresa, ¿no? Como una cajita de sorpresa, como una cajita de regalo que lo llamo. Hay que recordar que en este caso para el alto relieve de color rojo utilizaste directamente el colorante liposoluble al chocolate, ¿no? Rojo Pasión de Jobsack. Así es. Para las otras técnicas sí lo he trabajado diluyendo con alcohol, pintando con alcohol, pero para esta técnica sí lo he trabajado directo al chocolate y como resultado ustedes observan, wow, queda perfecto. Elegiste el rojo pero pueden ustedes utilizar cualquiera de la variedad de colores que tenemos de los colorantes a la grasa Jobsack, 23 opciones de colores para que elijan el que desee. En lo personal me encanta a mí los nacaraos, me te cuento. Con los nacaraos puedo hacer wow, diferentes técnicas, diferentes formas, diseños, queda perfecto allí y lo pasamos a la combinación. A ver, una por aquí, perfecto, tenemos por aquí unos metalizados, mira que bonito trabajo que estás logrando, Carlos. Esta partecita, estos aritos me encantan y para dar el toque masculino este colorcito es perfecto, mira, es una hojita. ¿Has utilizado en este caso el... Aquí he usado el nacarao dorado. Nacarao dorado Jobsack. Jobsack. Acompañado de un buen chocolate, ¿no? Que es la marca Gold Beat. Perfecto. Jimmy, hemos terminado esta deliciosa torta doble chocolate. girarlo para que se... ¡Qué bonito! Aferta las palmas para Carlos Bedoya y para Adrián Sánchez. Hemos tenido el lujo de contar con dos maestros, dos profesionales que han compartido sus conocimientos aquí por primera vez en la cocina de Jobsack. Ojalá que no sea la primera y la última. Ya saben que aquí los esperamos siempre gustosos de aprender todo lo que ustedes saben. Gracias Jimmy, de verdad, gracias a Jobsack por la invitación, gracias a la empresa JM Ludafa que siempre apuesta por los maestros pasteleros a nivel internacional y bueno, a practicarlos, a echarle ganas. Es una receta casera, práctica, rápida de elaborar. Les recomiendo productos JM y productos Jobsack. Jobsack. Bueno, y ya desde este momento pueden empezar a darle la respuesta a Caterin. Sí, ya nos pueden entonces empezar a responder desde este momento. Conéctense, ya saben, a nuestra transmisión a la cocina de Jobsack y pueden empezar a responder cuántas veces durante la transmisión del día de hoy apareció nuestro producto estrella. Estamos hablando del colorante blanco a la grasa Jobsack. Empiezan a responder desde ahora, ya mismo, en este instante, cuántas veces apareció nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack y así van a poder participar del sorteo de nuestra mega, super archi, gigante canasta de productos Jobsack. Está por ahí, ahí la tenemos, la ponchamos, por favor. Se pueden llevar esa mega canasta lo único que tienen que hacer, si ya lo saben, primero haber compartido nuestra transmisión de manera pública en su Facebook, comentar también y responder cuántas veces ha aparecido durante nuestra transmisión nuestro colorante blanco a la grasa Jobsack. Respondan ya mismo para ver quién será el afortunado o la afortunada en llevarse nuestra mega canasta de productos Jobsack. Y les recuerdo, mientras van respondiendo ya están llegando las respuestas a nuestra transmisión en vivo, ahí están las respuestas. Vamos a hacer el sorteo en un instante. Les recuerdo a todos los amigos de Guaral que no se pueden perder mañana, mañana 6 de junio, clases que tendremos en Guaral, torta infantil, muñeca LOL, festival de tortas, clase magistral de torta de bodas. ¿Quiénes van a estar? Hugo Aparicio, Oscar Roca y Rafael Hurtado mañana en Salón VIP jueves 6 de junio, ya lo saben amigos de Guaral y nuevamente gracias, gracias a todos los amigos de Guacho y Barranca por haber participado. Mi querido Carlitos, de verdad qué lujo tenerte aquí con nosotros y aprender todo lo que nos has mostrado. Es espectacular, hemos estado encantados, fascinados, viendo paso a paso desde que iniciaste hoy la preparación de esta torta doble chocolate con serigrafía en chocolate. De verdad que la recomendación para el público siempre va a ser poner en práctica lo que estamos aprendiendo pero hacerlo de la mano de buenos productos, productos de calidad. Exactamente, tenemos buenos productos, productos nacionales, no es necesario traer del extranjero y decir que es mejor, tenemos acá la empresa JM Ludafa, una empresa que se cataloga bastante por unos productos de calidad y por una variedad de productos, así como también la empresa Jobsa que es un producto nacional que está saliendo afuera. Me encantan sus productos lo que son los colorantes, las esencias, la masa elástica, los nacarados, los nacarados para el chocolate es perfecto, ¿no? Entonces, a poner en práctica chicas y chicos, espero que les haya gustado esta recetita y yo creo que estaré en una nueva oportunidad por aquí compartiendo otras recetas en el tema de chocolate u otro tipo de postres, ¿no? Genial, Carlitos. A ti, Carlos, a Adriáncito, de verdad, gracias por venir aquí con nosotros desde Colombia una semana, ya sabes que esta es tu casa cada vez que quieras regresar aquí, te esperamos con las puertas abiertas. Muchas gracias a todo el equipo Jobsa, muchas gracias Jimmy y Dios quiera que así sea. Muy pronto estaremos nuevamente acá en Perú. Mire, tienes para llevarte nuestros colorantes nacarados Jobsa a Colombia. Lo máximo. Jobsa, ya lo sabes. Y ahora sí, vamos a, tú eres el encargado, Carlitos, de dar el nombre de la ganadora de la canasta Jobsa, que ahí tienes el nombre, ¿tú lo dices? Bueno, la ganadora de la canasta, bueno, de la super canasta Jobsa es para, ¿lo decimos o no? Dilo, dilo, suéltalo. Irene Monedero Franco. Irene Monedero Franco, felicidades. Qué suerte, Irene Monedero Franco. Imagino que estás saltando de alegría porque esa mega canasta que tenemos aquí, mira, todo lo que te has llevado, Irene Monedero Franco, es tuya. Gracias por habernos visto, por haber compartido nuestra transmisión. A los amigos que no ganaron, no se preocupen, ya saben, todos los miércoles tenemos una cita aquí a las 4 de la tarde para que sigan aprendiendo con maestros profesionales como Carlitos Bedoya y como Adriancito Sánchez desde Colombia. Adrián, nuevamente gracias. Y Carlos, un gusto nuevamente que estés con nosotros. Fuerte las palmas para los dos, para Carlos y Adrián. Carlitos, ¿para cuántas porciones se alcanza? Exactamente, te está dando, bueno, para el corte normal es 14, pero como somos bastante. Aquí somos bastante, ¿se alcanza? Sí alcanza. Muy bien, gracias nuevamente a ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos hoy aquí en la cocina de Jobsack. Nos encontramos el próximo miércoles como siempre a las 4 de la tarde en la cocina de Jobsack. Chau. 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 ¡Suscríbete!